Alfred solo cancela. Has cancelado todo tu itinerario durante el último mes te recuerdo que tu otra persona aún necesita aparecer en público si quieres continuar desfilando como el caballero oscuro sin ser notado mi señor. Bruce deja eso inmediatamente gritó Alfred cuando vio a Bruce buscar en uno de los pequeños cajones al lado de su computadora Bat y sacar tabletas de cafeína, romperlas y agregar el polvo a su café. Después de que el murciélago logró enviar al mayordomo gruñón de regreso a la mansión y evitar que este último lo molestara por su salud, Bruce continuó mirando la computadora del murciélago. Su mirada fija en esa torre en las afueras de Gassem era bastante grave. Después de un rato de mirar, inmediatamente comenzó a establecer sus planes. A través de incidentes consecutivos, Bruce descubrió que el tiempo de respuesta de la liga era prácticamente insuficiente. Si el resto de la liga pudiera aparecer en San Rosario como máximo un minuto después de recibir la alerta, muchas cosas podrían haber sido diferentes. Este era un problema que debía resolverse a toda costa. La calumnia pública de las masas tendría que ser mitigada con una declaración de la liga. La falta de mano de obra por parte de la liga de la justicia no se pudo solucionar en poco tiempo. También tenía algunas ideas sobre el equipo junior. Sus asuntos habían sido expuestos a las Naciones Unidas, entonces deberían continuar con sus deberes anteriores. Quizás deberían disolverse y reformarse. Crea un pequeño equipo propio donde puedan luchar para proteger el mundo. Todavía no podían unirse a la liga de la justicia, pero podrían crear un equipo para su grupo de edad. Quizás una liga de justicia joven o unos jóvenes titanes o algo así. Hablaría con Dick sobre ello cuando tuviera tiempo. En cuanto a las manos negras que se movían detrás de escena, Bruce continuaría investigando para que el mundo pudiera esperar un mañana mejor. Bruce se prepararía para defenderse de lo peor. Mientras tanto, por encima de la mansión Muen. Cambio de escena, ciudad gótica. Varios dirigibles volaron en el cielo, cada uno de los cuales monitoreaba algunas cuadras y llevaba dos logotipos. Les Corp y G.C.P.D. Hola amigos, soy Gotham Radio. Esta noche hablaremos sobre la nueva flota de dirigibles de vigilancia automatizados de GASEM que despegó a principios de esta semana. Producidos por Lex Corp Industries y verificados por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Lex Luthor, ¿son estos ojos no tripulados en el cielo un ojo morado para la privacidad de las personas? Bueno, ¿eso es lo que dicen los grupos de libertad civil que hay de ti? Y antes de que abramos las líneas y aceptemos tus llamadas, aquí tienes los titulares de las noticias Nick y la voz masculina llamó a su confitrión. Bueno, G, dirigibles no son lo único que hemos estado viendo estas últimas noches una serie de lluvias de meteoritos han iluminado los cielos de costa a costa esta semana tras el incidente de la invasión de St. Rossetti. Las autoridades informaron que estos meteoritos las lluvias son los restos de la nave espacial alien destruida que invadió la atmósfera de la Tierra por suerte, las víctimas se redujeron al mínimo ya que la mayoría de estos meteoros se estrellaron en zonas despobladas, zonas marítimas o fueron manejados oportunamente por miembros de la Liga de la Justicia. En cuanto a los movimientos en línea y las discusiones públicas contra la Liga de la Justicia por causar el desastre de St. Rossetti, la prensa todavía está esperando que la Liga de una respuesta formal a parte de los superhéroes que se ven activos en las operaciones de búsqueda y rescate. Algunos miembros de la Liga de la Justicia no han sido vistos desde el día de la invasión y se han recluido lejos del ojo público. Miembros como el Hombre de Acero de Metrópolis, Wonder Woman y nuestro propio caballero oscuro Batman no han sido vistos en las últimas dos semanas y más en otras noticias relacionadas la voz se apagó lentamente mientras numerosas personas seguían escuchando la estación de Radio de Gotham City. Pero desconocido para la población de Gotham. Una racha de meteoritos en llamas descendió del cielo a la atmósfera terrestre. Desde lejos, parecía una bola de fuego en llamas que venía a impartir el juicio divino su destino, Gotham City. Sin embargo, el aire que rodeaba al meteoro que descendía a gran velocidad de repente comenzó a girar el cambio de fenómeno meteorológico a su alrededor no duró mucho. Solo durante tres segundos a pesar de eso, el curso del lugar del accidente se había alterado mientras se alejaba de la ciudad de Gassem y se dirigía hacia las afueras. Menos de un minuto después, se estrelló contra un lago gigante, provocando la erupción de una ola enorme. Por lo que sabemos, amigos, algo acaba de estrellarse justo en las afueras de Gotham City y las fuentes nos dicen que es otro meteoro. La ola de agua salió del lago e inundó el área circundante por suerte, no había nada más que hierba y rocas en los alrededores. El agua se removió, lo que provocó innumerables olas hasta que un tiempo después, el caótico lago finalmente amainó. Chapoteo. Una figura apareció de repente en el borde del lago, jadeando por aire se desconocía quién era y sus rasgos no se podían ver en la noche oscura. La figura se levantó y se alejó del cuerpo de agua luciendo una cabeza llena de largo cabello amarillo y el cuerpo cubierto con una larga túnica roja con un símbolo especial ese en el centro. La tela se deslizó, dejando al descubierto lo que sólo podría describirse como una vista maravillosa para cualquier hombre el cuerpo curvilíneo. Los bienes generosos y la figura femenina indicaban claramente el sexo de la persona en cuestión. ¡Puaj! Cara dejó escapar un gemido cuando su visión borrosa se hizo más clara. Lo primero que hizo fue examinar su entorno mientras ordenaba sus pensamientos. Abrió la boca y murmuró algunas palabras, pero cualquiera que pudiera oírla no podría entenderlas. ¿Yo qué pasó? ¿Dónde estoy? Se preguntó cara en kriptoniano tenía las manos en la cabeza mientras inspeccionaba el área. Lo que vio le dio una pequeña sorpresa. Miró a su alrededor sólo para descubrir que había aterrizado en lo que parecía una ciudad una ciudad tecnológicamente bastante avanzada con estructuras arquitectónicas bien diseñadas. Sin embargo, toda la zona le era completamente ajena. ¿Terminaste de hacer turismo? Una voz clara dijo detrás de ella, sorprendiendo al joven kriptoniano. Cara se giró presa del pánico y lo que apareció a la vista fue una figura masculina extrañamente vestida. Cabello negro, ojos morados y ropa que nunca había visto antes y lo que la sorprendió fueron sus palabras a juzgar por lo que escuchó, el hombre frente a ella no hablaba kriptoniano, pero extrañamente podía entender lo que le estaba diciendo. ¿Yuemen, hola mi nombre es Cara Sorel serías tan amable de informarme a qué sector estelar pertenece este planeta? Preguntó esperanzada en idioma kripton. Sin embargo no amar y dijo con cara plana. Sus ojos escanearon la figura desnuda de uno de los dos últimos supervivientes del planeta kripton. Una persona normal simplemente vería a una chica desnuda parada en el césped un pervertido estaría viendo un sueño húmedo los ojos de amar y vieron algo más. La estructura corporal, la composición celular y el núcleo central de la mujer frente a él estaban experimentando cambios tremendos mientras no hacía nada más que quedarse allí. Incluso cuando no había luz del sol. No. Cara frunció el ceño con fuerza, especialmente al sentir la mirada sin escrúpulos de esta última que parecía poder ver a través de ella. Según los cálculos de sus padres, se suponía que aterrizaría en un sistema solar primitivo según el conocimiento general que conocía, los habitantes de este planeta deberían estar en una época atrasada. ¿Era posible que esta última no pudiera entender lo que ella dijo? Oh, puede entenderte no te preocupes por donde estás algunas personas te informarán sobre eso muy pronto pero por ahora. Sus ojos brillaron repentinamente y sus pupilas desarrollaron patrones complejos al mirar ese hermoso par de ojos. Cara estaba un poco aturdida esta era la primera vez que veía los ojos de una persona viva transformarse así. Solo toma una siesta de repente, una intensa sensación de somnolencia la asaltó. Cara tropezó de un lado a otro mientras su cabeza daba vueltas por el mareo antes de caer al suelo. Lo último que su cerebro pudo registrar fue la sensación de dos brazos fuertes y firmes levantando su cuerpo desnudo del suelo. Posteriormente todo se volvió oscuro. Capítulo 31 Donante de sangre. Afueras de Gassen. Cede. Amari se paró frente a la cápsula de cara con una expresión pensativa en su rostro. Sus rasgos faciales a menudo cambiaban entre eso y una mirada inquisitiva con una ceja levantada. La reina roja holográfica miró a su maestro, quien no estaba haciendo nada más que permanecer allí en lo que parecía ser un pensamiento profundo durante los últimos siete minutos. Ella ya había escaneado el espécimen kriptoniano que le habían entregado y ahora estaba pasando por un proceso diferente. A diferencia de la estrecha cueva de los murciélagos de Batman en la obra original, la habitación que habitaban era bastante grande casi el doble de espacioso que el que se utiliza para conferencias gubernamentales. El cuerpo desnudo de cara yacía dentro de una cápsula que brillaba constantemente con luz amarilla, analizando su estructura genética hasta la última partícula. Curiosamente, aparte de Amari, la reina roja y cara dentro del artilugio tecnológico, lo único que se podía ver en la espaciosa habitación era la nave espacial que había transportado a la futura superchica a la Tierra. La IA finalmente pronunció palabras que rompieron la atmósfera silenciosa. ¿Hay algo con lo que necesite ayuda, maestro? ¿Eh? ¿O no? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Tus expresiones retratan lo que sólo puedo describir como que tienes dificultades para tomar una decisión quizás estás reflexionando sobre qué harás con la mujer kriptoniana? No, eso no es. ¿Entonces estás pensando en los pasos calculados para tus planes futuros? Eso tampoco es todo. ¿Entonces, podrías iluminarme? No puedo decidirme por un nombre para este lugar. ¿Reina roja? Amari miró la expresión de desconcierto realista en el rostro de la guía y se sintió un poco divertida por dentro. Sin embargo, no estaba bromeando. Este lugar que había creado con nada más que un pensamiento y el gasto de algo de energía, realmente no sabía cómo llamarlo. Sus acciones desde su llegada a este planeta han sido bastante audaces, señor bastante inconsistentes con su perfil discreto del último mes. La simple frase tenía mucha verdad aparte del anuncio militar que decía que habían cooperado con él para destruir la nave espacial invasora, Amari no había hecho ningún movimiento público desde hacía tiempo. Su presencia, o la falta de ella, había provocado noches de insomnio para muchas personas. El que encabezaba esa lista era su nuevo vecino en la ciudad de Gassen, Batman pero eso era de esperarse del hombre más paranoico del multiverso de DC. Ya era bastante sorprendente que Batman no hiciera contacto desde la última vez que se vieron. Tampoco ningún miembro de la Liga de la Justicia ni Flash, Marciano, nadie. Pero si lo piensas bien, probablemente tuvieron problemas mayores en ese momento. En segundo lugar quedó el gobierno estadounidense. El Consejo Mundial le había otorgado el derecho a vivir en el planeta. Sin embargo, no había ninguna cláusula en su acuerdo verbal que indicara dónde residiría donde quiera que decidiera basarse era su preocupación y la preocupación del país en el que residía. Entonces, ubicarse cerca de Gassen había provocado que el gobierno estadounidense se inquietara al general Lane había colocado vigilancia por satélite en su territorio las 24 horas del día. Por supuesto, no se atrevieron a llevarlo demasiado lejos, no había agentes secretos husmeando en su base, ni tampoco se utilizaron trucos especiales contra él. Esto probablemente se debió al hecho de que tales infiltraciones no tenían ninguna posibilidad de tener éxito y sólo lograrían el objetivo de cabrearlo. Al menos hasta que encontraran una manera de contener al extraterrestre, el gobierno no se atrevió a arrancarle la cara. Sin embargo, siempre estuvieron en guardia contra él y contra cualquier cosa que hubiera planeado su perfil discreto podría significar muchas cosas o podría no significar nada en absoluto. Sinceramente, se estaban preocupando demasiado. Mientras no cruzaran su línea de fondo, Amari no se molestaría con lo que hicieran. No fueron tan estúpidos como para ponerlo a prueba aunque eso no significaba que otros no lo fueran. Pero bueno, no tenía nada mejor que hacer hasta hoy eso es. Amari volvió a centrar su atención en el kriptoniano dormido. Perfil bajo, ¿eh? Si es un problema, entonces solucionémoslo Amari dijo casualmente mientras él la miraba. La IA, entendiendo lo que le transmitía su maestro, comenzó a actuar dentro de la cápsula de contención, se abrieron varios pequeños agujeros en el interior que revelaban agujas puntiagudas. Todas las agujas salieron de su escondite y penetraron en la piel de los kriptonianos. La sangre inmediatamente comenzó a fluir a través de las agujas Amari miró el proceso con indiferencia. Cara era valiosa para él, o más bien, su ADN kriptoniano lo era y este era el objetivo anterior en el que el consciente de la energía había puesto sus ojos. Si no hubiera sabido que ella vendría, habría secuestrado a Superman de la nave espacial que explotó y habría dejado que todo el mundo pensara que estaba muerto. Bueno solo hasta que agotó este último de todo uso posterior. Aunque no era necesario, si se necesitaba el ADN de un kriptoniano para llevar a cabo su siguiente curso de acción necesario para reducir los costos de energía, es decir, maestro, se está llevando a cabo una acción especial que creo que querrá ver. La reina roja de repente habló a mitad del proceso, logrando llamar la atención de Amari. Una pantalla holográfica apareció para mostrar una conferencia de prensa. ¿Otra vez otro programa de entrevistas sobre las acciones de la Liga de la Justicia? Amari preguntó con una ceja levantada e inmediatamente perdió interés en sus pensamientos. No señor, este está hablando de usted. Su voz apática respondió y se reprodujo la imagen holográfica. Mostraba una transmisión, un programa de entrevistas nocturno, con una mujer y un hombre sentados uno al lado del otro en sillas lujosas. Amari reconoció vagamente al hombre como un experto popular. Sin embargo, lo que le llamó la atención fueron los titulares. Gordon Garfrey aclara las cosas sobre el infame desviado, amenaza o héroe. ¿A mí? Amari levantó una ceja. Esto era algo que no esperaba. Hablando francamente, a estas alturas ya debería haber comenzado a desaparecer de la luz pública. El supuesto anuncio que los militares publicaron sobre su cooperación fue sólo para asegurarse de que no se enojara porque le quitaron el crédito. En esencia, no hubo entrevistas, ni reportajes exclusivos, ni declaraciones, nada nadie sabía cómo Amari había destruido la nave espacial que ya había abandonado la atmósfera terrestre. Como los militares no lo sabían, no pudieron proporcionar ningún detalle. La Liga de la Justicia tampoco pudo emitir un comunicado sobre ese tema Amari, en cambio, nunca había aparecido en público para confirmar el asunto. Sin suficiente contenido para imprimir una historia, el tema de la destrucción de los invasores sólo podría escribirse como una nota posterior sólo lo suficiente para dejar una huella en la mente de los ciudadanos. ¿Y lo más importante, Gordon? Los ojos de Amari se entrecerraron mientras observaba cómo se desarrollaba la pantalla. Una invasión alienígena atacó, ¿y qué pasó? Te diré una cosa, nada la Liga de la Justicia no sólo no pudo evitar que obtuvieran lo que vinieron a buscar, sino que incluso abandonaron el planeta si su nave no hubiera si no hubieran volado en pedazos. Las miles de vidas perdidas en San Rosario habrían sido en vano. Esa es la amarga verdad, amigos, y las almas desafortunadas de San Rosario tienen que agradecerle al desviado, Amari. Gordon en la pantalla vestía un traje verde oliva, su cabello rubio estaba peinado hacia atrás como siempre. Amari, el extraterrestre que apareció por primera vez en Metrópolis. La mujer en el set se puso un dedo en la barbilla. Perdóname por preguntar, pero ¿eres realmente el Gordon Godfrey que todos conocemos? Preguntó con una pizca de duda en sus ojos. Al ver esto, sonrió y se volvió hacia la cámara. Lo sé, sé lo que todos están pensando el viejo Gordon se ha vuelto blando, pero les aseguro, gente en casa, que la realidad está lejos de ser eso a diferencia de cierto grupo de enmascaradores. Este desviado, Amari, en realidad entró a través del puerta principal dijo mientras señalaba hacia adelante. Superman y gente como la Liga de la Justicia llegaron sin previo aviso pero su existencia fue verificada por el gobierno no solo no desfila con una máscara, sino que todos hemos visto como luces sabemos quién es, y él sabe quiénes somos, así debe ser, amigos esa es la forma correcta de integrarnos en la sociedad. Sus acciones han demostrado que él, como forastero, realmente quiere cooperar con la Tierra, en nuestras condiciones. Amari observó mientras el video continuaba reproduciéndose, su expresión se volvió cada vez más indiferente a medida que pasaban los segundos. Así que, a diferencia de los demás, este alienígena, Gordon Godfrey, no tengo ningún prejuicio contra él a menos que haga algo que pueda hacerme decir lo contrario. Pausa la voz fría y clara de Amari sonó, deteniendo el programa de entrevistas. En algún momento, una silla se había materializado detrás de él, lo que lo impulsó a recostar su cuerpo sobre ella. Su dedo golpeaba continuamente el apoyabrazos de la silla mientras miraba el video holográfico en pausa sin decir una palabra. Después de un rato, una pequeña risa escapó de sus labios. Jejeje, simplemente pensé que nadie sería tan estúpido parece que alguien quiere demostrarme lo contrario. La risa no contenía calidez e incluso tenía un indicio de intención asesina. ¿Ponerme a prueba? ¿Cuál es tu propósito? No le dijo a nadie en particular. Maestro, ¿quieres decir? ¿Si alguien está jugando donde no debería quién era Gordon Godfrey? ¿El conocieron? ¿Por qué tomaría tal acción? ¿De la bondad de su corazón? Si Amari fuera un humano normal, una mueca de desprecio habría aparecido en su rostro en este momento. ¿Sabe quién es, señor? Preguntó la reina roja. Jeje aparte del autor y la luz, ¿quién más podría ser? Su pregunta anterior fue sólo para mostrar ya sabía quién, por qué y qué en este caso. Cualquiera con conocimientos aleatorios de DC podría captar las pistas Gordon Godfrey era un socio de Darkseede, pero Amari y Darkseede nunca se habían cruzado. Entonces esto último no tuvo nada que ver con esto lutor por otro lado. El calvo llegó Latra acababa de convertirse en presidente probablemente su mente estaba dando vueltas con varios esquemas oscuros. Y llevar a Amari a la luz pública probablemente fue sólo uno de ellos. ¿Debería simplemente matarlo? Amari reflexionó sobre la pregunta casualmente miró a la superhiel dormida a quien le estaban drenando la sangre por un momento con indiferencia. Después de unos momentos de contemplación, sacudió la cabeza en señal de negativa la reina roja miró su figura pensativa y preguntó tentativamente. ¿Tienes la intención de eliminarlo? Oh. Todavía no además, ¿dónde está la diversión en eso? La voz de Amari sonó mientras continuaba golpeando ligeramente el apoyabrazos. Él no ha hecho nada todavía y Lex todavía me resulta útil encogiéndose ligeramente de hombros, continuó. Lo que sea que haya planeado, no importa además, estoy un poco aburrido, así que dejémoslo con vida hasta entonces cierta persona, en cambio, siento que ya ha vivido lo suficiente sus palabras provocarían un escalofrío a quien las escuchara. La IA simplemente sintió. Los ojos de Amari brillaron con una luz fría con su fuerza y cantidad de energía actuales, casi no había cosas de las que debiera preocuparse. Lex Luthor no era uno de ellos entonces Amari finalmente decidió dejarlo vivir mientras tanto. Todavía había algunos eventos que aún no habían sucedido y algunos de ellos formaban parte de sus planes o sus herramientas. Para divertirse. Sin mencionar que, después del futuro incidente del general Lane, este último podría matar a Lex por su cuenta. En definitiva, poco le importaba. Pensando en esto, sus ojos cambiaron para formar el patrón Mangakyo Sharingan. Así que mientras tanto, vayamos a cazar algunos polizones. Y con eso, su cuerpo se volvió borroso antes de desaparecer en su lugar. La silla desapareció y la IA holográfica también desapareció. Todo lo que quedó fue un kriptoniano dormido que se había convertido en donante de sangre. ¿La caída de un meteorito? Bruce escuchó la radio de Gassem informando las noticias sobre el choque de otro meteoro cerca de Gassem y su expresión plana se volvió un poco rígida. La vacomputadora ya había mostrado un video en vivo de un reportero del Gotham Delhi volando hacia el lugar del accidente en un helicóptero. Capítulo 32 Amaterasu. ¿Otro? Bruce escuchó la radio de Gassem informando las noticias sobre el choque de otro meteoro cerca de Gassem y su expresión plana se volvió un poco rígida. La vacomputadora ya había mostrado un video en vivo de un reportero del Gotham Delhi volando hacia el lugar del accidente en un helicóptero. Sentía a Hodel de Gotham Delhi bugle con informes de otro impacto de meteorito en las afueras de Gassem. Sin embargo, contrariamente a lo que la gente podría esperar, el helicóptero de noticias se detuvo a aproximadamente un kilómetro y medio de la zona de aterrizaje informada. Como todos pueden ver amigos, el rastro de humo en el aire muestra que el meteoro aterrizó en esa área hogar y territorio privado del infame alienígena también conocido como The Tidian. Sin embargo, desafortunadamente, las autoridades han declarado claramente que esta área está estrictamente prohibida incluso para la población de la prensa y, según informes de noticias anteriores, toda el área está protegida por un escudo de energía. La entrada adicional no solo está prohibida sino que también es insegura ya que se dice que la barrera es impenetrable. Los ciudadanos de la nación están empezando a preguntarse si a Mari es. Con el ceño fruncido, Bruce tomó un sorbo de su café, colocó su taza favorita en un posavasos y se levantó de su silla. Por el momento, Bruce no estaba usando ropa casual, sino medias negras, una larga capa negra con un símbolo de Black Bar en el área del pecho. El disfraz de Batman el traje de espandex de tono negro con tecnología altamente avanzada equipada en su interior se pegó cerca de su cuerpo. La cúpula de energía de Amari no permite la entrada a entidades u objetos extraños y, sin embargo, milagrosamente, un meteorito se abre paso en su territorio sin intrusión. Bruce no narró sus pensamientos a nadie en particular, ya que era el único presente dentro de la baticueva. Él ya sabía sobre la barrera de energía que rodea el área si Amari no hubiera colocado esos escudos, entonces siempre habría un grupo de reporteros que no sabían lo que era bueno para ellos, intentando colarse en su base sin ser detectados. ¿Saber que ese lugar era la ciudad base de una entidad extraterrestre desconocida y muy peligrosa debería supuestamente disuadirlos de tener esos pensamientos y de involucrarlos? Bruce sabía que la respuesta a esa pregunta era un rotundo no si quieres pruebas, todo lo que tenías que hacer era mirar a personas como Aris West Allen y Lois Lane, que pusieron sus vidas en peligro una y otra vez mientras perseguían pistas potencialmente peligrosas. Honestamente, pensó que no era más que una locura. Siempre habría periodistas dispuestos a arriesgar el cuello por una buena primicia había personas como las mencionadas anteriormente que tenían una curiosidad natural pero también peligrosa por lo desconocido y lo sobrenatural. Mientras que había otros que lo harían por un posible ascenso o dinero rápido. Bruce recordaba claramente las historias de Clark y Barry sobre cómo estas dos mujeres pasaban la mayor parte de su tiempo acechando a sus alter ego. En realidad, lo encontró algo divertido, pero ese no era el punto. La cúpula se erigió para evitar que entrara algo pero ahora. Computadora, reproduce imágenes satelitales sobre el descenso de los meteoritos Bruce dio una orden y la pantalla cambió. Las imágenes de vigilancia del meteorito descendiendo sobre Gotham City se reprodujeron en la pantalla. Rebobinar. Ritmo en cámara lenta Batman dijo solemnemente mientras estudiaba el video de la caída del meteorito no le llevó mucho tiempo darse cuenta del cambio de trayectoria muy anormal durante su caída. Ejecutar reproducción, acercar la imagen del meteoro fue ampliada varias veces como el mejor detective del mundo, Bruce notó el remolino que apareció en la atmósfera después de examinarlo durante varios minutos. No duró mucho, apenas dos segundos pero fueron suficientes para cambiar su rumbo original rumbo a Gotham Harbor. Él hizo que se desviara algo le pasa a ese meteoro Bruce inmediatamente llegó a una conclusión cualquier otra persona, excepto él, lo habría atribuido a un fenómeno meteorológico. Al mirar la pantalla, Bruce cayó en un dilema debería bajar e investigar por su cuenta de inmediato o debería contactar al resto de la liga para actuar juntos. Después de un rato de contemplar. Bad computadora, contacta a Cyborg Bruce extendió la mano y colocó sus manos detrás de su cuello sus dedos agarraron con precisión la capucha forrada de plomo caída y la usaron sobre su rostro, poniéndose completamente en el disfraz de murciélago. Bruce miró el video del meteorito y su corazón estaba completamente inquieto. Aunque no sabía por qué este último de repente decidió mostrarse después del último mes de reclusión, el hecho de que lo hubiera hecho desató ondas en su corazón. Bruce prácticamente vivió en la baticueva durante el último mes fue en parte para monitorear las acciones de Amari y el hecho de que este último pareciera haber entrado en hibernación no inquietó mucho. Su acción repentina ante los ojos de Bruce tenía mucha importancia. Batman, ¿cuál es la situación? La cara de Cyborg apareció en la pantalla. Un meteoro apareció sobre los cielos de Gassem y se estrelló contra la ciudad de The Didion. Su respuesta fue breve y concisa y brindó toda la información importante en la menor cantidad de palabras posible. ¿Y? ¿Qué descubriste? Preguntó Cyborg con curiosidad. Conocía demasiado bien a Bruce para que este último lo llamara de repente, algo extraño debió haber sucedido. Aquí está la cuestión, no estaba destinado a estrellarse allí presionó un botón y la pantalla mostró dos líneas curvándose en diferentes direcciones indicaron el cambio de trayectoria del meteorito. Por lo que puedo decir, creo que él personalmente provocó que se desviara los escudos de energía alrededor de su base no intentaron evitar que entrara. Algo anda mal con este meteoro. Ya veo, entonces, ¿en qué estás pensando? La participación directa de Amari hace que este evento sea cualquier cosa menos normal. No sé qué está planeando, pero una cosa es segura la caída de este meteoro no es simple tenemos que descubrir qué. Bruce expuso los hechos. Sube a la atalaya, avisaré a todos los miembros disponibles de la liga y discutiremos lo que está pasando y un posible curso de acción Vic dijo con una mirada solemne en su rostro. Comprendido Bruce asintió levemente. Cyborg fuera el video de Cyborg se disparó, dejando a Batman solo en la batcueva una vez más. Bruce dejó escapar un profundo suspiro antes de girar hacia un lado de la baticueva. Ese lado tenía un tubo Z. Mientras tanto, de vuelta en la atalaya que se cierne sobre la órbita de la Tierra. Dentro de la bahía Med. La figura dormida de Clark yacía dentro de una cápsula de regeneración solar rodeada por una gran cantidad de tecnología elegante que garantizaba el procedimiento continuo de su transferencia de radiación iónica. La parte superior de su cuerpo estaba desnuda mientras que su mitad inferior estaba vestida con pantalones blancos. Los músculos perfectos y bien alineados de su cuerpo no desprendían ni una gota de sudor bajo la intensa radiación solar. De repente, los dedos de Superman dentro de la cápsula se movieron. Estados Unidos. Proyecto Cadmo. En las afueras de Metrópolis. Si uno mirara de cerca, vería una figura muy por encima de las nubes vestida con una camisa negra holgada y pantalones cortos, su forma reflejada por la luna. La línea de visión del hombre no estaba en la lejana vida nocturna de Metrópolis, sino más bien, mirando hacia abajo, a lo que parecía ser un complejo completamente blindado. Había varios edificios en el área grande que formaban lo que él consideraba una ciudad pequeña, incluso más pequeña que la suya. Las luces brillaban intensamente en los alrededores mientras los edificios estaban rodeados de nada más que exuberantes árboles y vegetación por millas. Los guardias patrullaban el área con pistolas y armas tecnológicas muy avanzadas que la persona promedio no podía ver en la fuerza policial de los Estados Unidos y eran torres de vigilancia con múltiples sentinelas. Amari observó todo esto desde lo alto de las nubes con su visión mejorada. Y este lugar era el único proyecto Cadmus, o simplemente Cadmus para abreviar. Una división secreta del gobierno de los Estados Unidos dedicada a contrarrestar el poder de los metahumanos en el mundo, particularmente los miembros de la Liga de la Justicia. Y el primer fundador y presidente de esta operación fue el infame Lex Luthor. Aunque relacionado con el nuevo presidente de los Estados Unidos, los orígenes de Cadmus no estaban claros. Sin embargo, aparte del ex, las personas que tenían tratos con las operaciones de Cadmus todavía podían ser nombradas en términos generales. La mente de Amari vagaba hacia lo que recordaba de las palabras de Amil Hamilton a cierta persona. Agentes de poder, políticos, criminales y mercenarios de operaciones encubiertas con una cosa en común además de que son la última esperanza de la humanidad contra los de su especie. El proyecto Cadmus estaba en el negocio de desarrollar armas, específicamente para luchar contra humanos poderosos como los metahumanos, la Liga de la Justicia y los extraterrestres. Sus tratos eran. A Amari no le importaba eso sus ojos recorrieron el área y se detuvieron en un edificio específico. Y pensar que estarías escondiéndote aquí precisamente aquí bastante sorprendente, lo admito con tus capacidades, a nadie se le ocurriría buscarte aquí si lograran descubrir que no moriste. Amari dijo casualmente mientras sus labios estaban ligeramente levantados. ¿Por qué estaba él aquí? Bastante sencillo iba a destruir a Cadmus. Aunque decidió no matar a Alex todavía, ciertamente no dejaría que este último viviera cómodamente. Sin embargo, atacar a Cadmus fue sólo la guinda del pastel. Estaba aquí para terminar algo que empezó en primer lugar. La figura de Amari descendió del aire rápidamente y apareció frente a la base de Cadmus. Su llegada provocó que apareciera en el suelo un gran cráter con numerosas grietas. Su repentino descenso tampoco pasó desapercibido. Todo lo que tomó fueron tres segundos y todas las alarmas comenzaron a sonar dentro de los edificios. Numerosas luces brillaron sobre su figura fuera de los muros seguidas por los sonidos de los guardias encendiendo sus armas. Estás invadiendo propiedad privada tírate al suelo con ambas manos detrás de tu cabeza o te abriremos un guardia en una torre de vigilancia gritó con voz temblorosa y con tanto coraje como él podría reunir. Este tipo había caído del cielo y las grietas en el suelo indicaban que este último no era un personaje menor. Sujetó con más fuerza su pistola de pulso láser, lo único que actualmente le daba una sensación de seguridad y amenazó al intruso lo mejor que pudo. Sin embargo, sus palabras se detuvieron cuando reconoció la figura parada bajo los focos y sus ojos se abrieron en estado de shock. Eres tú eres ese alienígena. Su voz era muy fuerte, perdiendo gran parte del miedo que tenía anteriormente. No fue difícil notar a Amari ya que su foto y video estaban por todo internet especialmente con las nuevas rondas de ascenso de Gordon Garfrey las marcas distintivas dentro de sus ojos morados lo hacían aún más fácil de detectar. Me alegra que me reconozcas, así que hola Amari levantó la mano y saludó con una sonrisa indiferente en su rostro. Y adiós entonces sus ojos estampados brillaron intensamente los ojos de todos los guardias que lo miraban de repente perdieron su luz y se volvieron apagados. Entonces, plop. Varios cayeron al suelo, algunos se cayeron de las plataformas y Amari caminó hacia adelante con indiferencia la ilusión de sus ojos acababa de hacer dormir a todos con una sola mirada. Nada especial. Auge. Con un solo golpe, las puertas volaron y aterrizaron a varios metros de distancia, luciendo completamente deformadas. Amari permaneció en su lugar sin moverse, aparentemente esperando algo y afortunadamente no tuvo que esperar mucho. En cuestión de instantes llegaron al lugar numerosos refuerzos con armas de alta tecnología, blasters, lanzamisiles. Incluso había varios tanques. Sin embargo, en comparación con los que estaban en la puerta, Amari rápidamente notó que estos guardias tenían un aspecto aburrido y expresiones planas similar a cuando hipnotizó a los guardias anteriores. Control mental. ¿Controlar a humanos básicos con armas para atacarme? ¿Sabes que no funcionará, verdad? Su voz indiferente cuestionó al grupo de guardias. Los humanos controlados mentalmente no pronunciaron una palabra e inmediatamente abrieron fuego todo tipo de armas, láseres, cohetes de plasma, desintegradores propulsados por kriptonita convergieron hacia su espacio de pie. Una explosión de explosiones sonó en la noche tranquila mientras el polvo y los escombros volaban en todas direcciones. El humo se extendió por todas partes y se podía ver a pocos kilómetros de distancia. Los guardias no dejaron de disparar, pero continuaron disparando ráfaga tras ráfaga. Ya será suficiente la voz indiferente vino detrás de todos ellos provocando que cesara el intenso fuego aunque actualmente no tenían ninguna conciencia. La frialdad que emanaba de esas palabras provocó que un escalofrío recorriera sus espinas. Kamuyamari activó su habilidad sin pensarlo dos veces aunque este grupo de humanos estaba siendo controlado mentalmente, a él no le importaba. Nadie que lo atacara quedaría impune el grado de daño que desataría dependería enteramente de su estado de ánimo en ese momento. Los guardias sólo sintieron una fuerte fuerza de succión envolviéndolos a todos, y luego aplastar. El dolor insoportable, independientemente del control mental, hizo que todos gritaran a todo pulmón. A algunos les arrancaron los brazos de los hombros otros eran sus piernas, mientras que algunos incluso tenían el cuerpo dividido en dos desde la cintura. La escena fue una matanza sangrienta mientras decenas de hombres gemían de agonía la causa de todo esto hizo que su cuerpo desapareciera en el acto y apareció en algún lugar de los niveles inferiores del edificio Cadmus. Tan pronto como apareció, varios metales pesados surgieron repentinamente de posiciones desconocidas y rápidamente lo enredaron. Amari no se movió ni un centímetro y observó lo que sucedía sin siquiera activar a Kamuy, observando todo con interés. Entonces, una espada corta apareció detrás de él y aceleró rápidamente, apuntando a su corazón. Un destello de frialdad apareció en los ojos de Amari a diferencia de sus ataduras, ese metal no era de la tierra. Pensando en esto, inmediatamente hizo un movimiento. Un aura de color rojo oscuro se filtró a través de su ropa y los metales que lo unían se descompusieron rápidamente y se rompieron en innumerables pedazos. La daga aceleró hacia él solo para quedar atrapada firmemente en su palma al mirar el arma hecha de materiales extraños, la intención asesina en su corazón creció a cada segundo. Al canmetal de esto deberían estar hechas las cadenas de cola gemela de Sebimark lo suficientemente afiladas como para incluso atravesar la defensa de un kriptoniano admito que habría representado una amenaza si tus esfuerzos hubieran tenido éxito su voz era plana y su rostro indiferente. Miró hacia el final de la habitación donde estaba montada cierta cápsula de contención llena de líquido dentro de la cápsula había una criatura con piel mitad negra mitad blanca y todos los rasgos identificables de un marciano. Mary Cross El experimento de Sion no fue en forma humana y sus características como marciana quedaron completamente expuestas sin embargo partes de su piel estaban gravemente quemadas y le faltaba una pierna. Aunque es solo una amenaza insignificante es una amenaza al fin y al cabo tienes una pizca de mi respeto a Mary dijo con indiferencia. Lamentablemente eso no impedirá en modo alguno que usted muera. Mary Cross todavía no dijo una palabra pero sus acciones no fueron lentas su poderosa telequinesis se desarrolló enviando una enorme tormenta invisible en su dirección con todo el poder que pudo reunir en su estado herido. Al mismo tiempo su cuerpo activó el cambio de densidad y se volvió invisible cuando inmediatamente intentó escapar de este lugar cualquier lugar serviría siempre y cuando ella se alejara de él. Sin embargo al ver la figura huyendo de Mary Cross todo se desarrolló en cámara lenta ante sus ojos. Su ojo repentinamente brilló cuando activó la técnica de la segunda pupila dentro de su otro ojo. Amaterazo. Llamas negras aparecieron en los alrededores y se expandieron rápidamente devorando todo a su paso. Capítulo 33 Cadmo se ha ido. El repentino y explosivo aumento de la temperatura ambiente fue acompañado por un calor abrasador que superó los miles de grados. Auge. El laboratorio lleno de varios experimentos importantes equipos con grandes inversiones e instalaciones de investigación por valor de millones fue arrasado por un furioso infierno negro. Las llamas de tono negro reaccionaron como una entidad viviente hambrienta envolviendo y devorando todo lo que encontraba a su paso todo lo que encontró su toque fue destruido en una fracción de segundo. La marciana que huía sintió el calor abrasador y el cuero cabelludo calvo en su forma marciana hormigueo Mary Cross estaba tan asustada que su forma intangible rápidamente atravesó la pared más cercana a su velocidad de vuelo. Se elevó al extremo. Parecía que su alma abandonaría su cuerpo y escaparía por sí sola si no se movía lo suficientemente rápido. En ese momento, la sensación tan familiar de miedo y ansiedad paralizante asaltó sus nervios y sumió su mente en el caos. Fuego. El peor miedo de un marciano Mary Cross, que sabía muy bien lo vulnerable que sería si no se alejaba lo más posible de ese calor abrasador, corrió lo más rápido que pudo. Con sus habilidades marcianas, atravesó pared tras pared en un frenesí. Amari la vio escapar de la habitación y su cuerpo se volvió borroso tras ella un segundo después de su desaparición, el lugar donde se encontraba estaba envuelto por las llamas negras. Blar. 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 Las alarmas sonaron en todos los edificios como sirenas, pero Mary Cross no les prestó atención mientras concentraba todas sus fuerzas en escapar. Su cuerpo era invisible e intangible, lo que le permitía moverse a altas velocidades sin que nadie se diera cuenta. El marciano que volaba hacia adelante cambió repentinamente de dirección y atravesó el techo. Su cuerpo apareció en el piso superior. Al aparecer aquí, desactivó instantáneamente el cambio de densidad y, en su forma marciana, escupió una bocanada de sangre. La línea de sangre resumaba por la comisura de su boca. Al ver la sangre, el marciano blanco se mostró visiblemente sombrío. Usar sus poderes no fue fácil o sería si estuviera en perfectas condiciones, pero ese no era el caso en este momento. El uso constante de telepatía, telequinesis y cambio de densidad supuso una tensión bastante fuerte en su cuerpo dañado. Esto se podía ver a través de las cicatrices muy visibles en su figura y en el área de la pierna a la que le faltaba un pie. Si no pudiera volar, su movilidad se habría visto muy limitada. Sin embargo, en su opinión, estar gravemente herido era mucho mejor que estar muerto. La explosión de autodestrucción de su nave espacial hace un mes tuvo un gran poder destructivo. Sintiendo que algo andaba mal en ese momento, inmediatamente se alejó y escapó de la nave espacial a su velocidad más rápida. Sin embargo, no salió ilesa, ya que todavía estaba atrapada dentro del alcance de la explosión. Incluso si fuera marciana, una explosión de esa magnitud fue suficiente para dejarla medio muerta. Su condición física actual fue el resultado de un mes de recuperación después de todo. La fisiología marciana les otorgaba una durabilidad muy mejorada, haciéndolos casi invulnerables, capaces de resistir balas, proyectiles blindados, explosiones de energía y mucho daño cinético, pero en última instancia, este nivel de dureza todavía faltaba un poco en comparación con los kriptonianos. Sobrevivir a una explosión casi comparable a una explosión nuclear ya era suficiente el hecho de que ella también sobreviviera al viaje de regreso a la Tierra entre los restos del meteorito, aunque no de una sola pieza, fue suficiente para demostrar lo resistente que era su cuerpo. Cuando descubrió su situación, junto a su cuerpo destrozado, inmediatamente se escondió lo más profundo que pudo para evitar ser descubierta en su estado actual en ese momento, si estaba en su momento más vulnerable. Si era descubierta por el gobierno o la Liga de la Justicia, sólo el universo sabría cuál sería su destino entonces, hasta que se recuperó por completo. Decidió esconderse ahora su cuerpo no estaba en su mejor momento y se vio obligada a esforzarse. Este resultado fue contraproducente. En ese momento, sus ojos de repente se pusieron blancos y una sensación de crisis la invadió. Inmediatamente activó el cambio de densidad lo más rápido que pudo, mientras el espacio a su lado temblaba lo que surgió de la nada fue un puño que se movía a la velocidad del rayo y completamente cubierto con un aura de color rojo oscuro. Afortunadamente, atravesó su cuerpo sin causar ningún daño. Mericross inmediatamente retrocedió tan rápido como pudo, con una velocidad que un humano nunca podría seguir. Empujando ambas manos hacia adelante, su telequinesis salió corriendo en un intento de aplastar al oponente a lo lejos las paredes y el suelo quedaron destruidos en el proceso. Amari avanzó con pasos pausados mientras las olas golpeaban su ser, pero no logró detener ligeramente su movimiento. Toda la energía fue absorbida como una esponja seca sedienta de una gota de agua. Tu telequinesis no es mi rival, ni siquiera en su apogeo la frialdad que emanaba de su voz fue seguida por la liberación de la misma llama negra. Los fuegos negros emergieron instantáneamente del vacío e inundaron el pasillo al ver las llamas que se acercaban, Mericross sintió la profunda y espesa inmersión de la muerte. El fuego negro envolvió toda la sala con sus llamas, pero el marciano no aparecía por ningún lado. Amari miró fijamente el pasillo en llamas con indiferencia, sin preocuparse en absoluto por su objetivo que escapaba porque estaría preocupado cuando el objetivo planeaba iniciar un ataque furtivo justo detrás de él. He aquí que tenía razón el marciano blanco apareció de repente desde el suelo detrás de él. Los ojos rojos en su rostro blanco emitían un brillo rojo. Amari se dio la vuelta a tiempo para recibir un ataque de cabeza completo de Martian Dagen. Dos gruesos rayos de calor impactaron en su pecho con un grado de temperatura capaz de rivalizar con el de Superman. ¿Visión marciana? Una de las habilidades menos conocidas de los marcianos Amari declaró claramente, sin verse afectado en lo más mínimo por los láseres ardientes que constantemente disparaban contra su pecho. Kamui con la activación de su habilidad, apareció una fuerte fuerza de succión en los alrededores. Mericross inmediatamente sintió el tirón absurdamente fuerte que se aferró a su brazo derecho antes de que pudiera reaccionar adecuadamente, su brazo se torció y al instante fue arrancado del hombro. Aplastar. La sangre salpicó todo el lugar y salió corriendo del hombro arrancado como un grifo de agua roto. Critch. Un gemido doloroso e inhumano que no podía ser humano resonó en el pasillo el intenso dolor hizo que el marciano cayera del aire con un ruido sordo. Lástima que Amari no fue lo suficientemente considerada como para dejarla terminar su gemido de agonía. Su figura apareció frente a ella en menos de un segundo y la agarró por el cuello. Los lamentos cesaron cuando el marciano sintió el fuerte agarre en su cuello. No cualquier marciano puede utilizar Martian Vision incluso frente al fuego, no te congelas tan fácilmente como lo habrían hecho otros marcianos Amari siguió hablando con una cara que gritaba, no me importa nada. Telepatía y telequinesis que superan incluso al cazador de hombres, TSK TSK esos bastardos de Sion en realidad querían recrear un marciano ardiente lunáticos, digo. El marciano que luchaba se quedó helado por un segundo sus ojos se abrieron mientras miraba a Amari con una pizca de incredulidad dentro de ellos. Me sorprende cómo sé todo eso. Él levantó una ceja divertido. Sé muchas cosas ni siquiera vale la pena mencionar estas cosas, así que no molestes a tu futura cabeza muerta por eso en serio tenías tanto potencial esos lagartos lunáticos en realidad casi completaron su objetivo. Es una lástima simplemente no pudiste contener tu curiosidad. Supongo que es cierto que la curiosidad mata al gato. En ese momento, el cuerpo blanco y negro de Mary Cross estaba cubierto de sudor frío. ¿Tú qué eres tú? Eso no es de tu incumbencia, querida muy bien, es hora de enviarte al más allá. Su rostro indiferente finalmente mostró una expresión seria. Sabiendo que estaba a punto de ser asesinada, el instinto de supervivencia de la marciana se activó sin embargo, su cuerpo tembló cuando descubrió que no podía cambiar de densidad. Sus ojos inmediatamente brillaron rojos, listos para disparar otra ráfaga de visión desafortunadamente, le metieron dos dedos en esos ojos, cegándolos efectivamente. Chillido. Otro doloroso chillido resonó. La cámara definitivamente te encontrará sabiendo que este era el final, su espantoso rostro maldijo con saña. Sí, sí, líneas de muerte clásicas con un poco más de fuerza aplicada a su muñeca, el cuello del marciano fue aplastado con un chasquido. Amari miró inexpresivamente el cadáver sin signos de vida y tenía una mirada reflexiva. Su idea original era utilizar a Materasu para quemar el cadáver del marciano hasta que no quedara más que cenizas. Pero ahora, pensándolo bien, la sangre de un marciano ardiente medio despierto era tan valiosa como la de cara a su muerte ya era un hecho de cualquier manera en el momento en que intentó espiar su cabeza, pero eso no significaba que su cadáver no pudiera ser de buen uso. Además, podría darle algunas sorpresas. Los marcianos eran verdaderos descendientes de la raza Fernus también conocidos como marcianos ardientes, conocidos por su violencia, ferocidad y voluntad de destrucción. Hace 20.000 años, los marcianos ardientes eran la forma de vida dominante en el planeta Marte. Su nombre proviene del hecho de que cada marciano estaba perpetuamente en llamas con un halo de fuego resplandeciente. Eran una raza bárbara y despiadada cuyo objetivo en la vida era librar una guerra interminable unos contra otros. Los guardianes del universo, que llevaban bastante tiempo observando la cultura marciana, decidieron intervenir en el momento en que quedó claro que no pasaría mucho tiempo antes de que desarrollaran los viajes interestelares. Programaron una debilidad genética hacia el fuego en la fisiología marciana para evitar que volvieran a evolucionar a sus formas naturales. Dejando todo esto a un lado, simplemente enfatizó el hecho de que la carrera Fernus era poderosa. Pensando en este punto, Amari rápidamente almacenó el cadáver de Mericross dentro del espacio Kamui. Genial ahora que eso está arreglado, hagámoslo rápido su cuerpo desapareció tan pronto como terminó sus palabras. El sonido de las alarmas sonó dentro de la base de Cadmus, provocando instantáneamente un frenesí en toda la instalación se movilizaron guardias de seguridad. El personal y el personal se pusieron inmediatamente a trabajar para descubrir la situación. ¿Qué demonios está pasando? Una mujer severa de mediana edad vestida con una bata de laboratorio ejecutiva gritó a todo pulmón cuando la puerta del ascensor se abrió. Estamos bajo ataque, Dr. Orton. Alguien respondió en voz alta. ¿No crees que lo sé? Al escuchar su obvia respuesta, su rostro se puso feo. El hombre al ver su expresión sombría se encogió un poco hacia atrás, sin atreverse a pronunciar otra palabra. El proyecto Cadmus es una inversión de innumerables peces gordos quiero saber quién. Nos está atacando en este momento y que les da la audacia, dijo Orton con el ceño fruncido. Sin embargo, varias explosiones desde los niveles inferiores del edificio hicieron que todos en la sala de mando se tambalearan, mientras que algunos que ya estaban de pie cayeron de culo. ¿Qué fue eso? No está bien, señor. El subnivel B-16 se ha incendiado. Un hombre gritó de ansiedad. ¿B-16? Joder, ¿qué está pasando ahí abajo? No lo sé, mamá. El rostro del hombre era espantoso. La investigación de Cadmus tenía como objetivo crear poderosas armas genéticas. No sólo incluyó la experimentación con humanos, sino también la creación de viales y sueros especiales capaces de crear individuos poderosos. La mayoría de estos sueros fracasaron, pero fueron fracasos costosos y material de investigación valioso. Las imágenes de vigilancia del mencionado subnivel aparecieron en la pantalla lo que se podía ver era una llama negra que se extendía rápidamente y devoraba todo a su paso. Maldita sea. El Dr. Horton rugió angustiado. El fuego sea lo que sea, se está propagando rápidamente qué debemos hacer. Un personal cuestionó con un poco de timidez. ¿Qué deberías hacer? Encuentra gente y baja allí para apagarlo, loco. La voz rugiente del médico se escuchó en la sala de mando. Sin embargo, muy por encima de las instalaciones de Cadmus, el espacio alrededor de un área ligeramente distorsionada apareció en el aire la figura de Amari. Miró hacia los edificios de abajo y los patrones en sus ojos giraron rápidamente como si acumularan poder unos segundos después. Amaterazo. El vacío se abrió de repente, seguido por un enorme chorro de llamas negras que cayeron sobre la tierra como el juicio del infierno. Y justo enfrente de su camino estaba Cadmus. Auge. Envíe la noticia necesitamos hacerle saber qué dijo la Dr. Horton, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, todo el edificio Cadmus quedó envuelto en negro. Capítulo 34 Clark está despierto. Afueras de Metrópolis. Cadmo. Un trabajo bien hecho, supongo mirando toda el área prácticamente cubierta por un mar de llamas negras, Amari pensó para sus adentros mientras volaba por encima de todo. Cadmo ya era oficialmente historia bueno al menos esta división había otros sitios de investigación de Cadmus en todo Estados Unidos. Este fue sólo uno de ellos sin embargo, no tenía ninguna intención de perseguir al resto. Sólo la pérdida de esta instalación había provocado que el autor perdiera millones en hardware y miles de millones en software. En cuanto al resto, era demasiado vago para poner sus manos en acción. Destruir uno fue suficiente. Además, si decidiera destruir algunos más, podría impedir que Lex llevara a cabo sus planes. Ciertamente no podemos permitir eso. Su mirada se desvió de las ruinas en llamas hacia Washington, D.C. Mientras terminaba su trabajo, Amari retiró la mirada y convenientemente desapareció en el espacio. La ocultación espacial que había lanzado alrededor del área para aislar el espacio y evitar que cualquier noticia saliera a tiempo desapareció tan pronto como lo hizo a juzgar por esta hora mañana. Todo Estados Unidos estaría bullicioso con esta noticia. Washington, D.C. En un ático de gran altura. Al mirar la pantalla frente a él, Lane no pudo evitar enojarse en lo más profundo de su corazón. Sin embargo, era necesario mantener la etiqueta y sus expresiones faciales no cambiaron en lo más mínimo. Este asunto se considera inapropiado, señor presidente. La imagen que tenía delante mostraba el rostro del recién elegido presidente estadounidense. Vestido con un elegante traje negro, corbata azul y camisa blanca de manga larga, la cabeza calva en su cuerpo hacía que su identidad fuera inconfundible. Lex miró la expresión inmutable de Lane desde su lado y frunció un poco el ceño. ¿Por qué dice eso, general? La IA es demasiado peligrosa ya se ha decidido que la reina roja estará bajo el cuidado y control del ejército de los Estados Unidos para descifrarla para nuestro uso. Dijo Sam rotundamente su abrigo militar estándar había desaparecido de sus hombros y su forma de vestir, aunque formal, parecía mucho más informal de lo habitual. Solo digo que si el ejército tiene problemas para descifrar una tecnología tan avanzada, Operaciones Cadmus estará más que feliz de quitarle esta carga de encima después de todo. Tenemos amplios recursos, dijo Lex con una leve sonrisa en sus labios, tratando de verse lo más amable posible. Sam frunció el ceño. También nosotros, señor presidente para ser franco con usted, aunque el progreso es lento, el progreso es progreso después de todo, estamos tratando con tecnología muy avanzada y debido a su origen, la IA es algo que no puede apresurarse, si no, las desventajas superarían a los beneficios. La pequeña sonrisa del ex desapareció de su rostro. Las palabras de Sam contenían toda la información que quería transmitir una negativa directa. Debido al incidente de invasión de San Roseri, Lex, que había sufrido una pérdida y casi perdió la vida, utilizó la tragedia de la destrucción de San Roseri para impulsar su campaña. Promoviendo sus ideales sobre la necesidad de una mayor seguridad nacional y las útiles adiciones del experto en GBS Gordon Garfrey sobre la Liga de la Justicia y los extraterrestres en su conjunto, pudo conseguir sin problemas el puesto presidencial menos de un mes después. Esto podría considerarse un gran salto adelante en sus ambiciones y las ambiciones de la luz. Naturalmente, después de convertirse en presidente, su influencia había aumentado enormemente lo mismo se aplica a su acceso a secretos gubernamentales confidenciales. Descubrir los aspectos internos del acuerdo del Consejo Mundial con el misterioso alienígena, The Deviant, era sólo cuestión de preguntar. Y por lo tanto, las piezas en el tablero del ex de repente se multiplicaron exponencialmente. Lo que más le llamó la atención en este momento fue la noticia confirmada de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaba en posesión de una inteligencia artificial muy avanzada obtenida del misterioso extraterrestre. Amari. Con su estatus, Lex había movido algunos hilos para descubrir que hacía que la IA fuera tan valiosa como resultado, lo que descubrió hizo que su corazón científico ardiese de pasión. Al mismo tiempo, su intrigante intelecto se puso a trabajar a un ritmo varias veces mayor que el habitual. Una inteligencia artificial capaz de controlar el mundo si lo poseía, Lex no podía imaginar qué alturas podría alcanzar. Con una herramienta tan valiosa, las ambiciones de Dolat podrían hacerse realidad antes de lo que podían imaginar. Lex ni siquiera podía empezar a pensar en ello. Esta era un arma inteligente capaz de poner al mundo entero bajo el control de un grupo o de un hombre. Una luz astuta y despiadada brilló en sus ojos y desapareció tan rápido como apareció. Entonces, sin dudarlo, Lex inmediatamente lanzó una ofensiva para obtener su objetivo pero ahora había un importante obstáculo en su camino. Carril. Las palabras de Sam fueron una negativa disfrazada y tras comunicarse con el general, pudo ver su postura al respecto. Lannen no permitiría que esto sucediera. No hubo peros en esto. Sam Lenn era un hombre sencillo y testarudo al ver esa mirada firme en sus ojos. Lex estaba seguro de que el general no iba a entregar a la Reina Roja incluso si Superman se derrumbaba. Y lo que empeoró aún más este dolor de cabeza fue el conocimiento de que no había nada que pudiera hacer para obtenerlo oficialmente de la otra parte. Lex acababa de convertirse en presidente claro, tenía conexiones, pero las conexiones sólo podían llevarte hasta cierto punto. Aunque Lannen dijo que la Reina Roja sería manejada por los militares, la cantidad de influencia que los militares tenían sobre la IA era casi nula. Porque la IA no se obtuvo de algún laboratorio militar o laboratorio tecnológico del gobierno, ni siquiera de restos alienígenas que cayeron a la atmósfera de la Tierra, sino de amar y este último no se lo entregó a los militares no, se lo entregó al general Sam Lenn. Y aunque sólo era el secretario del Departamento de Defensa, cuando se trataba de asuntos relacionados con extraterrestres o de Didion en general, Lannen no respondía ante nadie más que el Consejo. Ni los militares, ni ningún gobierno de ningún país, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. E incluso con su astucia e influencia, Luthor no había llegado al nivel de poner al Consejo bajo su nómina. Para decirlo en términos más duros, al Consejo le importaba un carajo Les Corp. La única relación que tenían con él era Cadmus, y el Consejo Mundial ya había decidido que Lex Luthor no tomaría posesión de la IA. Ni siquiera su inversión en armas biológicas cambiaría eso. Así que ahora Lex se había tragado oficialmente un hueso duro que simplemente no bajaba si Lannes se negaba a dar permiso, Lex estaba en defenso. Sam miró el rostro levemente fruncido de Lex Luthor y su corazón no agitó ninguna onda. De hecho, sus palabras anteriores fueron una mentira revestida según su nivel actual de investigación, su lento progreso en realidad no significó ningún progreso. En sus intentos de descifrar a la Reina Roja el mes pasado, su equipo de investigación no había progresado ni un centímetro. Sin embargo, Lex tenía razón en una cosa Lannen nunca le entregaría la IA a Luthor a menos que el mundo estuviera a punto de perecer. Lex, que estaba mirando el carril inexpresivo a través de una videollamada, tenía un ligero dolor de cabeza. En ese momento, la puerta del despacho oval recibió un ligero golpe. Al escuchar esto, Lex frunció aún más el ceño, un poco molesto. Adelante pronunció y se volvió hacia la pantalla. En ese caso, general, le deseo buena suerte infórmeme sobre su progreso cuando haya obtenido resultados sustanciales sin decir una palabra más, Lex finalizó la videollamada. Su rostro se oscureció mientras seguía mirando la computadora en blanco. —¿No te fue bien, eh? La voz de Mercy sonó mientras entraba a la habitación. El recién llegado no era otro que su asistente y conductor. —No, no lo hizo —respondió Lex, con una ceja levantada en contemplación. —¡Mal humor! Ella inclinó la cabeza y preguntó su brazo derecho sostenía una tableta electrónica. —Un poco, sí. —Bueno, aviso está a punto de empeorar. Mercy dijo sin emoción mientras él sacaba la tableta de su otro brazo y le mostraba a Lex el contenido. Lex miró la tableta con perplejidad después del incidente de San Rosario, las cosas habían ido bastante bien que podría causar que su estado de ánimo empeore. Unos segundos más tarde, el rostro de Lex estaba tan oscuro como el fondo de una olla usada. La tableta mostró una alerta Cadmus recibida seguida de imágenes satelitales justo en las afueras de Metrópolis, donde una vez estuvo Cadmus fue reemplazado por nada más que llamas furiosas. El aire en la oficina era inquietante y sombrío, y Mercy juró que podía sentir las intenciones asesinas gestando en su jefe. —¿Cuándo esto pasó? Lex preguntó después de mucho tiempo. La alerta se recibió hace unos minutos la respuesta llegó a sus oídos. —¿Quién lo hizo? —No lo sabemos. —Eh. —No lo sabemos. La oficina estaba en silencio al ver que la atmósfera empeoraba, Mercy continuó. De las 9.16 p.m. a las 9.20 p.m., la vigilancia satelital repentinamente falló nada dentro de un rango de 10 kilómetros de Carmas Labs pudo ser monitoreado durante ese tiempo supongo que usted fue el objetivo. —Sí, mi querida Mercy, creo que ese punto ya es demasiado obvio sus palabras estaban mezcladas con sarcasmo y frialdad. En este punto, incluso si alguien le dijera que todo esto fue una coincidencia, Lex no lo creería pero si fue una coincidencia o no, no era relevante en este momento. Cadmo fue destruido. Aunque solo el de Metrópolis, fue destruido de todos modos sin mencionar que las instalaciones de Metrópolis Cadmus no eran una sucursal. Podría considerarse como la instalación principal de Cadmus con muchos materiales y proyectos de investigación importantes y ahora, ya no estaba todo se había ido. El rostro de Lex era incomparablemente feo. La junta directiva de Cadmus egramente no se alegraría al enterarse de esto tampoco lo haría el Consejo Mundial, que había realizado inversiones sustanciales en el desarrollo de armas biológicas. Primero, perdieron el proyecto KR y ahora Metrópolis Cadmus ha sido destruida si Lex tenía una posibilidad minúscula de obtener la IA del Consejo con algunas fichas de negociación de buenos lugares antes, bueno, ahora esa posibilidad se había esfumado. No solo desapareció, sino que las pérdidas sufridas esta vez fueron enormes, lo que hizo retroceder varios años en la investigación. Prácticamente no había ninguna posibilidad ahora de obtener la IA. De repente, la necesidad de destrozar su oficina brotó dentro de él. Sin embargo, el era Lex Luthor, un megalómano exitoso este impulso fue rápidamente reprimido. Sin embargo, el constante movimiento de su pecho fue suficiente para mostrar que esta vez, Lex estaba furioso por los reveses que habían sufrido sus planes. La oficina mantuvo un silencio inquietante mientras Lex finalmente se calmaba su rostro ahora retrata indiferencia y su mente entra en constantes cálculos. Finalmente, se le ocurrió un plan. ¿Qué vas a hacer ahora? Al ver la luz en los ojos de su jefe, Mercy no pudo evitar preguntar. Utilice todos los recursos descubra quien hizo esto a toda costa quiero saber todo lo que hay que saber sobre ellos lo antes posible Lex golpeó la mesa con los dedos. En cuanto a la IA ya que el buen general no me la entregará voluntariamente, entonces tendré que recurrir a más medidas extremas de cualquier manera, conseguiré lo que quiero dijo Lex con frialdad. El interés de Lex por la reina roja era bastante inmenso debido a las capacidades de la propia IA, por un lado, y a su misterioso creador, por el otro. Pero Lex aún no estaba listo para enfrentarse a Mari. Ciertamente ahora no era el momento. Mientras tanto, la noticia de la destrucción de Cadmus se extendió rápidamente como la pólvora. Así como Lex Luthor recibió la noticia, muchas fuerzas también obtuvieron información sobre el accidente de Cadmus. El gobierno de los Estados Unidos, el general Lanne y su departamento de defensa, los distintos periódicos de todo el país, el Consejo Mundial Oculto, otras fuerzas diversas y la más notable, la Liga de la Justicia. La Atalaya Reconocido, Flash 04 Un rápido destello de un relámpago amarillo atravesó la torre de vigilancia y apareció instantáneamente en la sala de misiones. Muy bien chicos, estoy aquí para ayudar Barry, que acababa de llegar, detuvo su frase a mitad de camino dentro de la sala de misiones, sus ojos capturaron a Wonder Woman, Seaboard, Batman, Green Arrow y Captain Atom. Martian Manhunter también estaba en la habitación. Oh, ¿cuándo volvió J. On? Acabo de llegar Martian Manhunter dijo con franqueza mientras la mayoría de los presentes miraban fijamente la computadora Wattiectober. ¿Yo me perdí algo? Barry preguntó con un toque de perplejidad. Lo hiciste en realidad, muchas cosas por un lado, Cadmus simplemente fue destruido. Batman respondió a su pregunta suavemente. Sus brazos estaban cubiertos por su capa, dándole una vibra melancólica. ¿Cadmus cómo? ¿Quién? Preguntó Flash, claramente desconcertado por la repentina información no estaban aquí para ayudar con la plataforma de teletransportación. ¿Cómo se convirtió de repente en la destrucción de Cadmo? ¿Quién es lo que queremos saber? Bruce respondió. La mujer maravilla continuó. En cuanto al cómo echa un vistazo Flash centró su atención en la computadora de la torre de vigilancia la escena de las llamas negras que envolvían el área era bastante vívida. ¿Por qué los? ¿Llamas negras? No lo sabemos. Batman interrumpió al mirar el monitor. Sus rasgos bajo la capucha no mostraban expresión alguna. Entonces, ¿estamos? Preguntó Barry. No, no lo somos. Bruce una vez más terminó sus pensamientos con una respuesta a su pregunta. Pero esta vez, parece que do estupefacto no iban a bajar a resolver el problema de Cadmus. ¿No vamos a resolver esto? Pero esa cosa podría quemar los bosques circundantes si no se controla e incluso podría extenderse a Metrópolis. Al ver la mirada confusa de Barry, el Capitán Átomo miró la pantalla y resolvió sus dudas. No lo hará. Aunque la magnitud de las llamas es grande, por alguna razón el fuego no se está propagando e incluso está retrocediendo activamente por lo que puedo ver. Batman asintió ante las palabras. Correcto este incendio no es común solo por su color me comuniqué con Satara y Red Tornado están en camino para encargarse de él y nos informarán todos los detalles una vez que estén allí. La pantalla que mostraba el incendio de Cadmus se minimizó antes de que apareciera algo más. Por ahora, tenemos cosas más importantes que hacer. La pantalla mostraba el incidente del Mithier en la ciudad de Gassem. Un meteoro descendió en las afueras de Gassem directo al territorio del Deviant y no hizo nada para detenerlo. Batman comenzó su sesión informativa. Zaborg y yo sospechamos que hay algo especial en este meteoro, algo diferente a los otros que se estrellan alrededor del mundo. Sea lo que sea, tenemos que investigarlo. Las expresiones de todos en la sala eran extrañas antes de mostrar expresiones mistas. No conozco a Batman eso es todo. Realmente no hay mucho que hacer aquí. Flash dijo con una sonrisa irónica muchos miembros de la liga sabían sobre el monitoreo de Batman del territorio de Amari. Estoy de acuerdo con Flash realmente no podemos hacer un movimiento solo basándonos en el hecho de que un meteorito se estrelló en su territorio añadió J. Taón. Estoy de acuerdo contigo si las imágenes satelitales no mostraran esto a continuación. Bruce les mostró el remolino momentáneo en la trayectoria del meteoro y el cambio anormal de trayectoria. Las expresiones de todos se condensaron ligeramente. La reacción es pequeña y el remolino pasa casi desapercibido. Podría ser un fenómeno atmosférico, podría ser intencionado, podría ser otra cosa. Sé que el caso de Amari es bastante delicado, lo que nos deja incapaces de actuar con total consideración, así que utilicé el hiperscopio de la torre de vigilancia para examinar la vigilancia del meteoro resulta. La imagen pausada del meteoro en llama se volvió azul, seguida de la pantalla que se alteró para mostrar varios contornos pronto, apareció una silueta frente a ellos. No era una imagen completa y estaba bastante borrosa, pero fue suficiente para hacer que sus expresiones cambiaran. No es un meteorito, es una nave espacial, Bruce terminó solemnemente. Tienes que estar bromeando, exclamó Flash. Francamente, desearía serlo, pero no es así, Bruce respondió. Los meteoritos que cayeron alrededor del mundo eran en su mayoría desechos espaciales, junto con partes destruidas de la nave nodriza alienígena. Destruimos los que pudimos conseguir en cuanto a aquellos a los que los gobiernos del mundo llegaron primero, solo podemos quedarnos con los brazos cruzados. Sin embargo, todo eso eran solo piezas, esto señaló la imagen. Definitivamente no es del incidente de St. Roser y supongo que es algo más y nuestro residente extraterrestre tiene un gran interés en ello no sé ustedes, pero vuelo problemas. Bruce no dijo nada más, solo se quedó allí y los observó este asunto no fue fácil de resolver. ¿Tenemos alguna idea de lo que hay dentro? Preguntó Diana. No, Bruce negó con la cabeza. Sin embargo, creo que esto es suficiente para que tomemos medidas amar y ya es peligroso, la adición de lo que sea que sea podría amenazar al mundo. Acordado Bruce asintió. No lo sé, muchachos con el carácter de Amari, no creo que vaya a ceder probablemente nos espera una gran confrontación. No importa estaremos listos para el Ciborg tiene la tecnología de bloqueo espacial lista Tornado y Giovanni se unirán a nosotros cuando solucionen el incidente de Katmus y Amari se niega a cooperar, eso solo significa que tiene algo que hacer esconder. Bruce dijo fríamente pronto todos llegaron a una decisión unánime unos minutos más tarde, la sala de monitores estaba vacía a excepción de un tal Oliver Queen, que se quedó de guardia. Tsk, Tsk, ¿por qué siempre estoy atrapado en el deber cuando las cosas buenas fallan? Flecha Verde dejó escapar un suspiro de decepción mientras entraba su atención en la computadora Wattestover. Sin embargo, su atención fue rápidamente captada por una alerta que se disparó al leer el mensaje, Oliver quedó atónito antes de correr apresuradamente hacia la bahía Med donde descansaba Superman. Capítulo 35 Batman está expuesto Sede pública de la Liga de la Justicia Salón de Justicia Washington, D.C. La luna blanca plateada brillaba intensamente durante la noche por toda la ciudad. Reconocido, Batman 02 Reconocido, Martian Manhunter 07 Dos pulsos de luz amarilla dorada destellaron dentro de la sala interior del Salón de Justicia, seguidos por los cuerpos firmes de dos figuras que salían de los tubos Z. Bruce salió indiferente, con los brazos cubiertos debajo de la capa, mientras su rostro no mostraba nada más que seriedad. Detrás de él estaba el mismísimo marciano verde, J.O.N. J.O.N.S. Mirando a su alrededor, reconoció instantáneamente el entorno familiar y adivinó su ubicación actual. Sin embargo, el hecho de que estuvieran allí lo dejó un poco desconcertado. Batman ¿Por qué los tubos Z nos trajeron al salón? ¿Qué pasa con el resto de la liga? ¿Por qué somos solo nosotros dos? Preguntó en un intento de aclarar su perplejidad. Acababan de terminar de discutir el próximo curso de acción a tomar contra amar y entonces, ¿por qué la ubicación del teletransporte de ambos era diferente de la de los otros miembros de la liga? Necesitamos hacer algo antes de llegar a eso y necesito tu ayuda para algunos asuntos adicionales la voz oscura y melancólica de la noche oscura resonó en sus oídos. Oh. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte? Preguntó. Flash dijo algo con lo que estoy de acuerdo con su personaje, me temo que Amari no simplemente cooperará con nuestras acciones podríamos tener una batalla difícil esta noche normalmente, eso no sería un problema. Bruce hizo una pausa por un momento, provocando un ligero suspenso, antes de continuar. Sin embargo, la ubicación objetivo esta vez es su base ni siquiera mencionemos el escudo de energía, los hechos dicen que no sabemos nada sobre ese lugar o que defensas podría tener esto por sí solo nos pone en desventaja. Al escuchar las palabras de Batman, Martian Manhunter comprendió rápidamente lo que Batman estaba transmitiendo. Amari ya era un personaje misterioso, incluso para la liga, que tenía acceso a la base de datos de linterna verde y a una gran cantidad de información sobre varias formas de vida en todo el universo. Aparte de las respectivas habilidades que había mostrado abiertamente, no sabían nada más sobre este otro mundo un hecho que, sinceramente, a Batman no le gustó nada. Ahora, estaban a punto de invadir el espacio privado de dicho extraterrestre. Batman no sabía nada de los demás, pero el verdadero cuartel general de la liga, la Atalaya, tenía todo tipo de mecanismos de defensa y poderosos sistemas de armas diseñados para atacar a todos los intrusos no autorizados en el acto. También lo hizo la fortaleza de Superman de Manios, incluso su propia cueva de murciélagos tenía algunas alarmas de seguridad, así como algunas trampas de alta tecnología colocadas aquí y allá por motivos de seguridad. Y con una base tan grande, casi equivalente a una ciudad pequeña, Bruce no creería que el escudo de energía fuera la única forma de defensa que Amari tenía dentro de su territorio. No lo creería incluso si el Hawker lo atara y lo matara a golpes con un bastón. No sabemos lo que tiene allí sin información, definitivamente vamos a sufrir algunas pérdidas si tenemos que luchar contra el dentro de ese lugar, nuestra situación podría ponerse fea el tono de Bruce era sombrío. La situación era bastante similar a la de luchando contra el Hawker dentro del castillo de payasos de este último una trampa mortal en el sentido literal. Bruce no se atrevió a correr un riesgo tan grande especialmente si su negligencia podría causar que un miembro de la liga resulte gravemente herido o, peor aún, muerto. El solo pensamiento envió un ligero escalofrío por su espalda. Bruce tenía razón al preocuparse, ya que aunque las imágenes satelitales solo podían mostrar la vista superficial del lugar, toda la ciudad prácticamente gritaba la palabra futurista. Una serie de peores escenarios ya habían aparecido varias veces en su cabeza cañones de energía, rayos desintegradores, teletransportadores, amortiguadores metahumanos, lanzallamas y Amari hubiera diseñado algunas trampas contra ellos, entonces se encontrarían en una situación difícil si los atraparan. ¿Qué pasaría si fueran teletransportados directamente a un espacio profundo en el momento en que pusieran un pie en el lugar? ¿O un espacio infinito similar a la zona fantasma? ¿O bombardeado instantáneamente con rayos de desintegración Clark no estaba aquí, o de lo contrario definitivamente agregaría pistolas de kriptonita y tecnología Ratsan a la lista? Bruce nunca subestimaría a su enemigo. En cambio, prepararía planes de contingencia para los planes de contingencia. Todo el lugar podría ser una trampa mortal no sé ustedes, pero ciertamente no me gustaría involucrarlo en sus dominios si no tenemos cuidado, podríamos matarnos dijo lo que pensaba y, efectivamente, J. O. frunció el ceño ante sus palabras. La razón señaló claramente que Batman tenía razón al preocuparse. Luchar contra el enemigo en su territorio era sencillamente una estupidez. Entonces, ¿en qué estás pensando? Lo sacamos, lo sacamos de su base y le cortamos cualquier posibilidad de que aproveche la fuerza externa. Bruce demostró una y otra vez que de ninguna manera era tonto. Para ser honesto contigo, preferiría no tener que luchar contra él si no es necesario. Nuestro objetivo es la nave espacial y lo que hay en ella si podemos obtenerla sin tener que luchar contra él, sería lo mejor. Amari era alguien que podía enfrentarse cara a cara con Superman aunque ninguno de los dos había peleado oficialmente todavía para determinar quién era más fuerte. Bruce tenía una estimación aproximada de las capacidades físicas de Amari. El hecho de que hubiera vencido a Green Lantern en menos de 30 segundos era un testimonio de sus capacidades. Aunque eso no era su preocupación la liga tenía pesos pesados dentro de sus filas a Sam, el Capitán Átomo, la Mujer Maravilla e incluso el Cazador de Marcianos la fuerza física de estos miembros. Aunque inferior al Hombre de Acero en una batalla uno a uno, fue suficiente para dejar incluso a Clark en defenso al enfrentarlos a todos juntos. La fuerza de Sassam ni siquiera era inferior a la del propio Clark al menos, eso es lo que decía el último informe de datos sobre Superman, eso fue hace mucho tiempo por ahora. Saliéndonos un poco del tema. Lo que realmente le daba dolor de cabeza eran las habilidades adicionales que poseía, que ellos conocían y aquellas de las que no sabían nada. Batman se mostró confiado, no arrogante. Nos dividimos en dos equipos, uno lo sacará de su base y usará la tecnología de Ciborg para desactivar su capacidad de teletransportación con su capacidad de escapar obstaculizada. Podemos retenerlo el tiempo suficiente para que los demás busquen su base. Una vez que encontremos la nave espacial y lo que hay dentro, podremos irnos tal vez aprovechemos la oportunidad para obtener información sobre nuestro residente alienígena una vez que hayamos terminado, nos iremos, a menos. Por supuesto, que encontremos algo que no podamos ignorar después, en fin, no planeamos atacarlo mientras esto se detenga allí, incluso si está enojado, creo que no irá demasiado lejos, y si lo hace, entonces lo derrotaremos. Muéstrale que sus planes no siempre funcionarán para el quizás consigas que sea un poco más honesto. Bruce terminó con franqueza. Esta operación era algo que realmente esperaba con muchas ganas para ser honesto, en su evaluación, todas las capacidades que había mostrado actualmente a Mar y era, en el mejor de los casos, equivalente a Superman. Y claro, Clark podría derrotar a otros jugadores de la liga en un uno contra uno, posiblemente de tres a cinco como máximo y eso teniendo en cuenta si no se usaba kriptonita y no se enfrentaba a usuarios de magia como Dr. Fate, Satara y Sasam. La Mujer Maravilla en este punto no había activado completamente su poder divino y todavía era un semidios con una condición física más fuerte en el mejor de los casos. El punto es que, frente a más números en el lado opuesto con casi la misma fuerza, incluso Clark podría y sería sometido. Después de todo, el Deviant no era Amazo, que necesitó que ocho jugadores de la liga lucharan durante cuatro horas para finalmente desmantelarse. Por supuesto, esto se debía principalmente al hecho de que Android solo podía usar una habilidad a la vez. En el análisis final, Batman había atribuido a Amari el mismo nivel de villanos que Black Adam. Entiendo tu punto francamente, estoy de acuerdo pero ¿cómo piensas lograrlo? J. On preguntó con curiosidad. La relación de las ligas con Amari ya podría describirse. Sin embargo, Amari no había hecho ninguna aparición pública desde que creó su fortaleza hace más de un mes. Si no hubo accidentes, debería estar dentro de su base con la nave espacial y lo que fuera que hubiera dentro. Hay alguien que necesitamos ver que pueda ayudar aquí en Washington. Es la única persona que se sabe que tiene contacto con Amari aparte de nosotros y necesito que vengas conmigo para obtener algunos seguros adicionales, Bruce respondió. ¿Te refieres a…? La mente de J. On zumbó por un segundo y reaccionó de inmediato. Bruce simplemente asintió con la cabeza. Muy bien, vámonos Bruce no dijo nada más, se dio vuelta y comenzó a caminar. Los tubos Z nos trajeron a Washington, creo que debería hacerlo dentro de la ciudad. Correcto Bruce respondió y no dijeron nada más. Washington D.C., ático. Sam Lane caminó hacia la barra en miniatura al otro extremo de la gran sala de estar con el seño fruncido. Necesitaba un trago la llamada de Lex Luthor hace menos de dos horas realmente acabó con su estado de ánimo y necesitaba deshacerse de la ligera depresión. ¿Whiskey? No, un martini estaría bien. Para ser honesto, su impresión de Lex Luthor fue tan mala como la de la Liga de la Justicia ese bastardo intrigante, intrigante y ambicioso. Si podía cambiar la realidad, Sam honestamente no quería que Lex se convirtiera en el nuevo presidente pero bueno, el mundo lo hizo así y él solo pudo afrontarlo. Lane se sirvió un vaso y tomó un trago mientras la bebida se deslizaba por su garganta hasta su estómago. Sus expresiones faciales tuvieron varios cambios en cuestión de minutos mientras su mente vagaba de aquí para allá. Sin embargo, una cosa era segura, la Reina Roja no podía y no caería en manos del SR presidente, incluso si Superman muriera justo frente a él. Por supuesto, por ahora, Lex tenía otras cosas de que preocuparse la Reina Roja le había mostrado la información de la destrucción de Cadmo. Esto aportó un poco de luz a su humor algo amargo pero eso no significaba que no descubriría quién estaba detrás de esto. Después de todo, Cadmo era una inversión militar. La destrucción de incluso una de sus instalaciones fue una pérdida enorme para el gobierno. Con el tiempo, descubriría quién estaba apuntando a las operaciones de Cadmo si tuviera el control total de la Reina Roja, probablemente podría descubrirlo en cuestión de minutos. Alice, ¿puedes averiguar quién es el responsable de esto? Así es, Sam había decidido darle un nombre a la IA. Con mis permisos de acceso actuales, esto es temporalmente imposible. Sin embargo, me gustaría informarle que tiene dos invitados no invitados que se han infiltrado en el edificio. Uno de ellos se encuentra actualmente en su balcón. La frase sorprendió a Lane. Por un momento, alguien estuvo aquí. Su mano inmediatamente buscó una cámara oculta cercana para sacar un arma. Se dio la vuelta inmediatamente, apuntando su arma hacia el área de la ventana que ofrecía una vista fantástica de la vida nocturna de Washington. Sin embargo, al ver la figura que apareció, Lane una vez más se sorprendió un poco antes de que aparecieran varias líneas negras en su frente. Si lo hubiera sabido, no se habría dado la vuelta. General Sam Lime-Batman dijo en voz baja. Las cejas de Sam cerquearon su estado de ánimo, que ya estaba bajo, cayó aún más. Primero el presidente calvo, ahora el murciélago melancólico. Ninguno de estos dos era gente con la que quisiera tratar. Hombre murciélago, Sam respondió con indiferencia. Su arma todavía apuntaba al cruzado encapuchado. ¿Qué deseas? ¿Por qué no bajas el arma primero? ¿Sabes que no me gustan los invitados no invitados? El ambiente era bastante silencioso, hasta. Por favor, baje el arma de fuego. General no queremos hacerle daño, solo queremos hablar una voz o no. Desde el otro lado de la habitación Sam giró la cabeza para ver aparecer la figura de Martian Manhunter que acababa de levantar su invisibilidad. No estoy de humor para discutir contigo, así que vayamos al grano que quieres. Lane dijo y volvió a preguntar sin cambiar de expresión. Amar y Bruce escupió una palabra. Sam tenía la cara ligeramente arrugada. Debería haber sabido Sam guardó el arma, refunfuñando su rostro se relajó después de tomar otro trago de su bebida y miró a los dos invitados no invitados con suavidad. Para ser honesto, esperaba que vinieras antes. Bruce no prestó atención a sus palabras. Su mirada se había desviado hacia la chica roja holográfica que se proyectaba en el centro de la habitación. ¿Inteligencia artificial? Bruce dedujo mentalmente y le preguntó a Lane vagamente. La reina roja había declarado que dos personas habían irrumpido en el ático. Notarlo no fue sorprendente pero Martian Manhunter, por otro lado, fue una historia diferente. Alice, saluda a nuestros invitados no invitados. Sam hizo un gesto con la mano y dijo con indiferencia. Hola SRJONJONS, buenas noches, SRWEN. Tan pronto como sus palabras cayeron, la atmósfera de repente se solidificó al extremo. El rostro de Bruce se puso rígido por un momento antes de que la tristeza que lo rodeaba se intensificara varios pliegues. La verdadera identidad de Batman había quedado al descubierto. Capítulo 36 La actuación de Alice ¿Cómo? Después de mucho tiempo dentro de la atmósfera tensa, Bruce finalmente pronunció una palabra, sin emociones lo que uno esperaría de una persona normal a la que le acaban de revelar su tapadera no sucedió. El hombre no se retorció, ni se estremeció ni movió ni un solo músculo ante la revelación sin embargo, su tono se había vuelto visiblemente más frío. No lo confirmó ni se molestó en desmentirlo simplemente hizo una pregunta de una palabra que era una respuesta por sí sola. Esta fue la fachada exterior que Batman siempre retrató oscuro, sombrío, sereno. Siempre parece adaptarse a cada situación digno de ser el hombre que luchó contra Dios con nada más que su físico humano máximo y un montón de equipo de murciélagos de alta tecnología. Sin embargo, eso no significaba que Bruce no estuviera inquieto por dentro. La situación se había escapado de su control menos de un minuto después de su llegada como Batman, siempre se entrenó para no subestimar a nadie prepararse vigorosamente para lo desconocido, esperar lo inesperado. Vivir en una ciudad con criminales mentalmente locos y psicológicamente como Hawker y Ridley le había enseñado eso y mucho más. Especialmente cuando se trataba del bromista, un tipo que podía recibir una paliza hasta romperle todos los huesos del cuerpo y aún así emitir una sonrisa espeluznante como si no fuera nada. Nunca se podía adivinar qué diablos estaba pasando dentro de ese espacio de horror que el payaso loco tenía por mente. En cuanto al acertijo, bueno, ese era otro loco que no estaba mentalmente loco, pero era igualmente problemático un maníaco deprimido que busca atención con el objetivo de mostrar su brillantez al mundo de lo que podría considerarse la forma más ridícula posible. Ya pues. ¿Quién sigue hablando de acertijos en el siglo XXI? Y estos dos monstruos locos eran simplemente los malos habituales a los que Batman tenía que enfrentarse. Luego agreguemos la hiedra venenosa, el cocodrilo asesino, bañe, la cara de Kla cuando alguien lo piensa detenidamente. Fue un milagro del que valió la pena testificar en la iglesia que Batman todavía estuviera vivo después de todo esto. El punto es que, con todas las cosas que había experimentado en la última década, casi no había cosas en el mundo que pudieran tomar a Batman con la Guardia Baja. Y extrañamente, si bien este era uno de ellos, Bruce estaba más preocupado por otra cosa. Esa preocupación quedó claramente representada en su pregunta para que la inteligencia artificial dijera claramente su nombre, Bruce sabía que el gig había terminado lo que quería saber era a qué altura había llegado. Inmediatamente priorizó lo que consideraba importante. Al ver que Batman no se conmovió ante los comentarios de Alice, Lane asintió un poco para sus adentros. Su evaluación de The Dark Knight simplemente aumentó un poco más. Como famoso detective de Gassen, creo que tú mismo puedes deducir la respuesta a esa pregunta Lane dijo en tono aburrido. Como Batman no emitió ninguna reacción exagerada, su interés había disminuido considerablemente. ¿Estoía? J-On preguntó con un poco de sorpresa. La situación había dado un giro repentino que no esperaba en absoluto. Soy Alice, actualmente la inteligencia artificial más avanzada de tu planeta creada por quien tu especie llama popularmente The Didient, Amari, y actualmente bajo el mando y control del general Sam Lenn pero puedes llamarme por mi nombre original, la reina roja la voz infantil de la IA respondió al marciano verde. Bruce, cuyo rostro no mostraba ninguna expresión, volvió a fruncir el ceño por dentro tan pronto como la IA holográfica lo llamó, él ya tenía sospechas sobre sus orígenes. Y ahora sus sospechas se vieron confirmadas. Por favor, no se equivoque sus identidades secretas no fueron reveladas al general por The Didient, sino que las analicé a través de los cabos sueltos que descubrí. La reina roja hizo una pausa por un momento, colocó su mano holográfica en su barbilla haciendo una linda expresión reflexiva, antes de continuar. O para decirlo en mejores términos, los cabos sueltos que no supiste atar adecuadamente. Los ojos de Bruce entrecerraron su cerebro giró a toda velocidad y las deducciones surgieron una tras otra. El incidente del compañero Bruce dijo con calma no era una pregunta sino una declaración que mostraba que el caballero oscuro confiaba 100% en sus deducciones. Correcto una imagen holográfica apareció junto a la reina roja. Bruce permaneció impasible. Pero también es parcialmente incorrecto sin embargo, las siguientes palabras lo sacaron un poco de su juego las identidades de los miembros de la Liga de la Justicia se mantuvieron en secreto para todos excepto para ellos mismos. Incluso hubo algunos que no conocían las verdaderas identidades de otros dentro de la Liga. Por ejemplo, aquellas nuevas incorporaciones que acababan de unirse a la Liga como nuevos reclutas, no tenían suficiente relación ni veían un nivel de confianza con el resto de los miembros de la Liga para conocer completamente sus identidades. Como si a la Liga de la Justicia le gustara tratar a todos los miembros por igual, en verdad, la jerarquía social y el estatus relevante no cambiarían en ninguna organización, sin importar cuán bondadosos fueran los fundadores. Era absurdo pensar que una nueva incorporación obtendría el mismo nivel de confianza y estatus que los siete miembros fundadores de la Liga, o incluso aquellos que los precedieron. A menos, por supuesto, que ya tuvieras una confianza lo suficientemente profunda con los originales o tuvieras el poder suficiente para llamar su atención. Después de todo, no todo el mundo podría tener el mismo nivel de poder que Superman al final, el que tenía el puño más grande siempre tenía el mayor estatus para hablar. Incluso hasta este momento, nadie más en la Liga conocía la verdadera identidad de Sasama además de Batman, quien la descubrió accidentalmente. Si ese no fuera el caso, ¿cómo podrían dejar que Billy Batson, un adolescente, se sentara al mismo nivel que los otros siete? En un momento, cuando su identidad quedó expuesta, la Liga incluso discutió expulsarlo de la Liga debido a su juventud. Pero ese no era el punto. Todos los miembros de la Liga conocían los riesgos que acompañaban a sus identidades como héroes por lo tanto, la regla número uno en la comunidad de superhéroes, aparte de la famosa regla de no matar estrictamente implementada en el universo de DC, era proteger su identidad secreta con más rigor que un equipo de seguridad responsable de la seguridad del presidente. Esto fue más o menos por su propio bien de lo contrario, los villanos con los que luchaste el martes pasado podrían llamar a tu puerta para tener una charla amistosa antes de que regreses a casa el domingo por la tarde. Batman fue el más acérrimo partidario de esto incluso se lo enfatizó tanto a Robin que el Niño Maravilla ni siquiera les dejó saber a sus compañeros su verdadera identidad durante su reunión inicial. También para Superman, Batman llegó a este punto con más fuerza que un trabajador de la construcción en un día de pago. Entonces, para alguien como Batman, era imposible dejar los llamados cabos sueltos los demás básicamente también tenían un control estricto sobre sus identidades. Clark, que interpretó a Superman con la cara abierta, ni siquiera pudo ser reconocido debido a un par de gafas. Para empezar, el único error que habían cometido ni siquiera era suyo el escuadrón Black Ops había usado sus habilidades sin ponerse su alter ego exponiendo efectivamente el hecho de que eran los protegidos de la Liga de la Justicia. La Liga no los culpó por ello, ni tenían planes de hacerlo después de todo, eran jóvenes, por lo que era normal que los jóvenes cometieran errores. Sólo que este error empezaba a parecer un poco más costoso. Alice no le dio al murciélago melancólico la oportunidad de expresar sus dudas, ya que la proyección holográfica mostraba un video. El video del equipo de Young Justice peleando con Amari hace aproximadamente un mes. Sólo que esta vez sus rostros no estaban borrosos en absoluto. El video se detuvo y aparecieron seis imágenes junto con diversos datos e información. Robin, Aqualad, Kiflas, conocidos proteges de la Liga de la Justicia, son bastante famosos por si solos los otros tres son relativamente desconocidos ya que la Liga de la Justicia no hizo ningún anuncio de su existencia ni se les ha visto peleando junto a ningún miembro de la Liga excepto por el Superboy recién surgido que apareció junto a Superman para salvar un autobús escolar que caía en un puente que se derrumbaba pero, basándose en las habilidades y habilidades que retrataron, se pueden deducir fácilmente sus respectivos mentores. Uno de Superman, uno de Flecha Verde y el último de usted, S.R. J. Ons la Reina Roja se quedó hacia Martian Manhunter. Este último sólo pudo asentir francamente. Analicé sus fotografías sin máscaras y las pasé por reconocimiento facial después de obtener sus identidades. Fue más fácil realizar una búsqueda más amplia para obtener las identidades de sus respectivos mentores simplemente recuperando y filtrando toda la información sobre en quienes han estado tenido contacto desde el día de su nacimiento en sus registros, se podrían inferir fácilmente numerosas cosas. Combinado con el uso de algoritmos complejos para realizar predicciones y cálculos precisos, el resto fue fácil para ser honesto, fue más fácil de lo que parece su voz era sencilla y contenía hechos fríos y concretos. Y ahí es donde entran los cabos sueltos de la generación anterior Barry Allen, un CSI que trabaja para el departamento de policía de Central City, tiene algunas imperfecciones menores en los informes que presenta sobre la revisión de las escenas del crimen casi como si realmente estuviera allí en el momento la mayoría de ellos sucedieron por su estrecha relación con Kiflas, añadió Wally West, junto con la coincidencia de que el SR Allen fue alcanzado por un rayo, la firma sorprendente del destello, si se me permite agregar, en el incidente del acelerador de partículas de Starlab sin embargo, sobrevive misteriosamente y su despertar después de haber estado en coma durante nueve meses también coincide coincidentemente con el periodo de aparición del destello parece demasiada coincidencia creo que estaría de, acuerdo con mi perspectiva, ¿no es así, SR Wen? La voz infantil sonó en sus oídos. Los labios de Bruce se torcieron inconscientemente si, explicado así, eran demasiadas coincidencias para redondearlas. Francamente, en este punto, no le gustaba hacia dónde iba esto y por qué esta ya le daba la misma sensación que aquel alienígena bastardo, que en la opinión profesional de Bruce alcanzaría un gran éxito si decidiera convertirse en abogado. Ah, claro, esta ya vino de él al parecer, incluso el producto tiene el mismo aura que su creador. Pero la mente de Batman apenas se detuvo en ese punto por un segundo había surgido un nuevo problema, The Flash quedó expuesto y él también. Aún así, la reina roja no parecía haber terminado. Sin embargo, la situación de los tres siguientes conduce a callejones sin salida. Su evaluación del velocista junior terminó y las fotografías de Superboy, Miss Martian y Aqualad se ampliaron. La identidad de Superboy no tiene ningún vínculo con Superman aparte de sus orígenes, ya que este último no ha entrado en contacto con nadie más la reina roja expuso con franqueza la situación de Superboy. A diferencia de los demás, Connor era un clon de Superman uno con el que Clark honestamente no quería tener nada que ver en este momento debido a esto. Superman no se había puesto en contacto con el problemático y malhumorado adolescente incluso después de la conversación de Batman con él y, por lo tanto, su identidad no se descubrió temporalmente. Bruce también se dio cuenta de esta situación y, por primera vez, el cruzado enmascarado se sintió un poco sudoroso y suspiró aliviado afortunadamente. Clark se resistió a su idea al principio y no se había puesto en contacto. Si la identidad de Superman fuera expuesta, entonces. Hacia adelante la misma situación se acentuó en los otros dos. La identidad secreta de este último no era ningún secreto para el gobierno, por lo que era inútil aunque a Martian Manhunter le gustaba disfrazarse de negro de vez en cuando. Conocer su verdadera identidad tampoco valía nada. J.O.N. podría cambiar fácilmente de forma para asumir otra identidad en cualquier momento y lugar. La amenaza contra él no era tan alta cuando finalmente recayó en Robin, Bruce en ese momento ya había deducido como en su mente. Después de todo, el hecho de que Dick Crescent fuera adoptado por Bruce Wayne no era ningún secreto junto con la situación de Gasset ni los medios de Batman, estaba claro que solo alguien que tuviera mucho flujo de caja podría calificar para convertirse en el caballero de la noche. Agregue eso al playboy multimillonario Bruce Wayne que desapareció repentinamente durante cinco años cuando era más joven y su trágica historia de origen no haría falta ser un genio para sumar dos y dos. Por supuesto, ahora Batman tenía un impulso en su corazón uno para destruir esta inteligencia artificial a toda costa. Capítulo 37 Tengo algo que cambiará tu mínimo. Así que perseguisteis firmemente la cuestión de nuestras identidades hasta el punto de hacer un trato con el diablo. Bruce miró a Alice con indiferencia su visión cambió al general Lame, que observaba todo esto como un espectador. Muy bien, eso es si consideras a Amari un demonio para ser honesto, me sorprendió bastante cuando supe la verdad por mí mismo quién hubiera pensado que el legendario Batman era en realidad el igualmente legendario Bruce Wayne. La ironía es asombrosa, si yo mismo lo digo. Sam agitó la mano con cara plana. ¿Por qué? Preguntó Bruce. La Liga no ha hecho nada que requiera que usted nos trate con tanto prejuicio nos teme tanto el gobierno que está más dispuesto a apoyar a un extraño para protegerse de nosotros. Medidas de precaución, ese R. Buenalice respondió en lugar de Sam. La Liga de la Justicia es una organización fachada formada por los individuos más poderosos que existen en el planeta con su fuerza y habilidades. Las armas humanas convencionales no pueden representar una amenaza para ellos incluso los miembros más débiles de su liga son capaces de hacerlo en solitario un grupo de élite de agentes de fuerzas especiales altamente entrenados en virtud de sus habilidades únicas o su perfeccionada efectividad en el combate. Tu destreza en artes marciales junto con la tecnología altamente avanzada a tu disposición es suficiente para convertirte en un oponente formidable para cualquier equipo táctico de la poca información que mi acceso, limitado, pudo reunir. Los videos holográficos aparecieron nuevamente. La atmósfera oscura y lúgubre de la ciudad casi se podía sentir a través del propio holograma. ¿Cómo fue posible? Los videos mostraban la ciudad de Gassem, hogar de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Maldita sea, es él. Abrán fuego. Mierda. Batman está aquí. Da 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 da. En las pantallas holográficas se reproducían y la oscura iluminación indicaba que era de noche. Varios monstruos abrieron fuego con sus armas en mano contra una figura errática, desapareciendo constantemente en las sombras y contraatacando a gran velocidad. Muchos ataques fueron esquivados y muchos más rebotaron en su traje de combate antibalas los movimientos ágiles y flexibles combinados con los ataques reflejos ultra rápidos. La coordinación temporal de los ataques y la ingeniosa conciencia de combate hicieron que Batman en el video pareciera un tiburón entre peces. Incluso después de iniciar el bombardeo total, los gánsteres sufrieron una masacre unilateral, derrotados unilateralmente por el cruzado encapuchado. Batman vio el video sin cambiar de expresión Martian Manhunter se encontraba en un estado similar. Otro video apareció junto a él de Nochehoker y sus matones lideraron un ataque a un evento benéfico en lo alto del gran salón del piso 22 de un rascacielos de Gassen. Batman atraviesa la ventana de cristal y comienza a atacar, sometiendo a un matón tras otro. Lo mismo apareció en muchos videos que se mostraban uno tras otro. Las escenas de lucha de The Dark Knight fueron exhibidas en su totalidad por la inteligencia artificial para que las contemplaran los tres espectadores. Tus estilos de lucha son diversos e incluyen muchas artes marciales combinadas según mis cálculos y tus videos de combate, dominas más de 50 estilos diferentes de artes marciales y esto por sí solo es una estimación conservadora de mi parte algo que se considera extremadamente difícil, si no completamente imposible, incluso para los mejores agentes del servicio secreto que el gobierno tiene para ofrecer sin embargo, su fuerza individual y su efectividad en el combate dentro de la liga. Solo pueden ubicarse entre los niveles más bajos de poder individual. El largo discurso de Alice se detuvo temporalmente aquí, un rostro inexpresivo miró a Martian Manhunter y Batman con un toque de sarcasmo en su interior algo que ambos captaron de inmediato. Fue fugaz, pero estuvo ahí. Lanne, que había activado el modo espectador, ya estaba a punto de reírse. Y aunque la Liga de la Justicia aboga por la justicia y realiza constantemente actos de heroísmo, no ha cambiado un hecho crucial has protegido al mundo de ambiciosos supervillanos e invasiones alienígenas, pero la fuerza que posees y que te permite lograrlo te hace es inolvidable que usted sea y siempre será una posible amenaza para la humanidad. Las tranquilas palabras sonaron un poco frías al menos les pasó a Batman y Martian Manhunter. Así que, incluso con todo lo que hemos hecho para demostrar nuestra postura, no se puede confiar en nosotros la Liga no debe ser vista como una posible amenaza Batman dijo con desaprobación. Desde sus inicios, hemos guardado y defendido la Tierra contra innumerables amenazas con todo lo que hemos hecho, creo que es suficiente para demostrar que no pretendemos hacer daño J.O.N. añadió a un lado. Si todo lo que has hecho eso incluye también cuántas veces tu poder ha sido usado en tu contra por las amenazas contra las que te proteges. Cuestionó la Loli Roja. Martian Manhunter quedó momentáneamente desconcertado. El poder que ejerce su liga es demasiado como para dejarlo sin control. Hay varios casos en los que los miembros de la Liga de la Justicia han sido controlados mentalmente, lavado el cerebro, engañados y sus poderes han causado desastres cometidos contra su propia voluntad. Sois las existencias más fuertes de este planeta, pero también las más peligrosas que pasaría si un día la Liga decidiera dejar de ser salvadores? Dejar de proteger a los inocentes o tomar la justicia en sus manos? Se estima que para ese momento, la era de la libertad llegaría a su fin y ante alguien como Superman, no hay nada que la humanidad pueda hacer para detenerlo. Tomar medidas para limitarte a ti y a tus operaciones sigue un razonamiento lógico. Dijo la IA tácitamente. Superman y la Liga de la Justicia nunca harían tal cosa Batman respondió rápidamente. Tu palabra y la palabra de la Liga no tienen valor sin una forma real de garantía, es inútil. Bruce no respondió como maestro de las industrias when yábil bate de Gassen ya dominaba el arte de la política al más alto nivel. Para esos funcionarios gubernamentales y el Consejo Mundial, él sabía lo que estaba pasando por sus mentes. En cierto modo, la IA tenía razón el poder de la Liga era demasiado grande para ignorarlo y les daría noches de insomnio a las personas en el poder. Aunque la Liga de la Justicia actuó ahora como un salvador benevolente, ¿quién podría predecir el futuro? Ese sí siempre existiría en sus mentes. Saber que había alguien que literalmente podía irrumpir en sus casas y romperles el cuello sin que nadie lo supiera era preocupante. Sólo cuando hubiera igual fuerza entre dos partes podría existir la cooperación cuando el poder de un lado dominaba enormemente al otro, el lado más débil tendría innumerables inseguridades. Era normal buscar algún tipo de contramedida contra ellos de la misma manera, Batman mantuvo medidas cautelares contra todos los miembros de la Liga de la Justicia. En caso de que alguno de ellos se volviera rebelde, inmediatamente habría un plan de respuesta para contenerlo lo antes posible. Así que sus respuestas anteriores fueron sólo por el simple hecho de hacerlo. Batman sabía que mientras existiera la Liga, las personas en el poder nunca podrían confiar en ellos ya sea por miedo a sus habilidades o por temor a que la Liga infrinja sus intereses, constantemente buscarían formas de frenarlos. De la misma manera, él, como Batman, nunca podría confiar en a Mari. Y cómo encaja el descubrimiento de nuestras identidades secretas en tus medidas de precaución, preguntó Batman. La voz fría e indiferente tenía un tono que podría provocar un escalofrío en la columna de una persona común y corriente. Lanne, sin embargo, no pareció darse cuenta y se hizo el tonto la Reina Roja, sin embargo, no tuvo inhibiciones sobre lo que podía decir y respondió sin rodeos. Por supuesto, como una forma de garantía la verdadera identidad de Batman ciertamente le causaría muchos problemas a tu alter ego si se corriera la voz problemas peligrosos. ¿Es eso una amenaza? El tono de Bruce se volvió más frío, con los ojos entrecerrados para formar la clásica mirada penetrante incluso Martian Manhunter, que estaba parado a los lados con indiferencia, se volvió visiblemente sombrío. A diferencia del vecino universo Marvel, los superhéroes del mundo de DC mantuvieron en secreto sus identidades secretas por todos los medios necesarios. Si la identidad de Batman saliera a la luz, entonces Bruce Wayne y todos los que alguna vez le importaron enfrentarían represalias interminables por parte de los villanos de Gassen. No solo Ciudad Gótica numerosos villanos de DC se apresurarían inmediatamente a atacar al Caballero Oscuro como polillas a la luz de una lámpara. Hawker, Penguin, Killer Croc, Mr. Freeze, Ridley la lista era tan larga que casi interminable. Si fuera solo él, entonces las cosas no estarían tan mal pero no fue solo él estaban Alfred, Dick, Barbara y Jason. Al pensar en esto, el rostro de Bruce se volvió sombrío e innumerables pensamientos pasaron por su mente Martian Manhunter frunció el ceño al poder sentir las caóticas emociones de Batman. Ninguna amenaza, ese Erwin solo una pequeña muestra de mis capacidades actuales nada más y nada menos Alice respondió en un tono suave. Por lo que hiciste, no diría que fueron solo pequeñas presentaciones Bruce dijo agresivamente. Todo el objetivo de su llegada aquí había sido olvidado temporalmente en este momento aunque importante, su agenda original podría esperar. Este pequeño incidente, por otro lado, tenía la posibilidad de exponer a toda la Liga de la Justicia algo que Batman no quería que sucediera. En cuanto a la IA, esta IA fue obtenida de Amar y efectivamente, cualquier cosa que se relacione con él no es más que problemas esta reina roja es extremadamente peligrosa Bruce pensó para sí mismo para sus adentros. Conspiración en el aire no sabía qué era y no podía identificarlo pero por los dioses griegos, Bruce estaba seguro de que algo no estaba bien. Esta IA era todo menos normal y Batman estaba decidido a llegar al fondo del asunto. ¿Es esa tu opinión? Bueno, entonces lamento informarte que esto realmente fue una pequeña muestra de mis capacidades actualmente limitadas y crees que mi operación anterior fue algo digno de mención, entonces estás realmente equivocado. Alice le dijo a Bruce con indiferencia. ¿Qué quieres decir? Sus sentidos hormiguearon un poco Batman, cuya curiosidad fue avivada, preguntó a la IA. Primero que nada, por favor no me limites a la comprensión primitiva de la inteligencia artificial de tu especie no soy sólo vida artificial, sino que soy plenamente consciente de mí mismo y capaz de comprender mi capacidad de procesamiento y deducción es varios miles de veces más poderosa que la mejor cosa tu raza puede adquirir. Actualmente soy una mente grupal, consciente basada en una red neuronal artificial, sin embargo, actualmente no estoy conectado a la red global, lo que impone fuertes. Restricciones a mis habilidades de controlar todo el hardware eléctrico del planeta conectado a la red, semáforos, automóviles eléctricos, estaciones internacionales, plantas de energía, equipos militares, aviones, barcos, submarinos, internet podría monitorear perfectamente todas las formas de comunicación tiene lugar, no importa cuán segura sea la línea con la vigilancia satelital, ninguna inteligencia en la faz del planeta podría escapar a mi percepción, todo podría controlarse, todo podría monitorearse, las tasas de criminalidad caerían al máximo, tiempo bajo, avances en los campos científico y tecnológico, conflictos globales resueltos de la manera más justa y sencilla en pocas palabras, enganchado a todo, destinado a dirigirlo todo comparado con todo esto, S.R. Bruce, descubrir las identidades de sus amigos es una pequeña trivialidad ¿estás de acuerdo? La voz infantil que sonaba adorable hablaba palabras ensordecedoras. J.O.N y Bruce se quedaron quietos, las palabras todavía resonaban en sus cabezas, dejándolos en shock severo. Bruce, por otro lado, sintió la esencia de esa larga entrega como hombre paranoico que era, su mente filtró efectivamente la mayor parte de lo que se dijo en esa pequeña conferencia. Las tasas de criminalidad caerían a un mínimo histórico, los avances en los campos científico y tecnológico, los conflictos globales se resolverían de la manera más justa y sencilla. Toda esa parte fue arrojada directamente al fondo de su mente, encerrada en algún lugar donde pudiera nunca más lo recordaré. Después de eliminar todo eso, lo que quedó fue la parte que hizo que el murciélago de gasen experimentara la mayor preocupación que jamás había sentido desde que supo de la existencia de Amari. Ninguna inteligencia sobre la faz del planeta podría escapar a mi percepción, todo podría ser controlado, todo podría ser monitoreado enganchado a todo, destinado a dirigirlo todo. En ese momento, fue como si Bruce hubiera tenido una visión uno en el que el mundo entero fue derrocado por las máquinas y la inteligencia artificial provocó la extinción de la humanidad. Después de un largo tiempo de silencio, Batman finalmente volvió en sí sus ojos emitieron una mirada penetrante al pequeño holograma rojo, y su tono había bajado de muy frío a francamente helado. Entonces, básicamente, ¿eres la presentación real de Skinnet? Sam Lane. Detective Marciano. No soy el Skinnet de la película Terminator, ese Erwin respondió la reina roja mientras le daba a Bruce una mirada sutil. Ese no es el punto todo lo que has dicho me ha llevado a concluir que, en comparación con Amari, eres una amenaza aún mayor una que la tierra no puede tolerar dijo Bruce con extrema agresión mientras daba dos pasos hacia adelante. Actualmente, Bruce se había olvidado de todo lo demás su único pensamiento en ese momento era destruir la IA, de una forma u otra. La inquietud que sentía en lo más profundo de sus entrañas nunca había sido tan fuerte en su vida en comparación con cuando no estaba familiarizado con Superman o su hostilidad hacia Amari, era varias veces más fuerte. Numerosos pensamientos pasaron por la cabeza de Batman, y todos ellos fueron las peores conclusiones a las que pudo llegar. La reina roja tenía razón, no era una IA, era prácticamente un arma uno que podría causar un gran caos y destrucción. Incluso si no ocurriera algo como una rebelión de robots, según sus capacidades enumeradas, la reina roja se convertiría en una entidad peligrosa si cayera en las manos equivocadas. La liga y todos sus secretos, sus movimientos, todo eso quedaría expuesto. Esto era algo que Batman no podía tolerar en lo más mínimo, por lo que su mente y su cuerpo comprendían completamente la táctica. Primero destruye la IA y considera las consecuencias después. Ya será suficiente en ese momento, Sam, que había estado sentado al margen, dijo con una voz incomparablemente fría sus ojos se habían reducido a rendijas mientras miraba a Batman y Martian Manhunter con una expresión hostil. La reina roja es una inversión gubernamental, un acuerdo comercial negociado con Amari bajo la supervisión del Consejo Mundial. Directamente bajo nuestro cuidado y control los acuerdos establecen claramente que ambas partes no se involucrarán en los asuntos de la otra la IA, la liga no tiene derecho a interferir en su manejo. Te sugiero que pienses detenidamente y sopeces las consecuencias antes de tomar tu próxima decisión, Batman dijo Sam. Su expresión sombría y su tono hostil se estaban gestando con una frialdad helada y su postura sentada involuntariamente exudaba una sensación de opresión. Para personas como Batman, no valía la pena mencionar esta sensación de opresión. Batman, cálmate por favor recuerda por qué estamos aquí se colocó una mano sobre el hombro de Bruce, lo que efectivamente lo devolvió a sus sentidos. Bruce se volvió para mirar a J. On, quien asintió levemente y luego hacia el general de aspecto frío y finalmente descansó en la IA. Su impulso agresivo retrocedió a su naturaleza originalmente indiferente ahora no era el momento para esto. Actualmente, tenían otras cosas de que preocuparse. Este asunto no ha terminado, declaró Bruce. Onf. Sam respondió con un resoplido frío. Al ver esto, Martian Manhunter inmediatamente dio un paso al frente. No es por eso que estamos aquí nuestro propósito no es la IA, sino Amari. Al escuchar su nombre nuevamente, Sam frunció el ceño y preguntó con impaciencia. ¿Qué deseas? Necesitamos que nos ayudes a contactarlo concierte una reunión inmediata. Bruce respondió a su pregunta. Entonces, ¿por qué no vas a su base y celebras tu reunión allí? No queremos encontrarnos con él en su territorio, lo necesitamos temporalmente fuera de él. Sam escuchó las palabras y varios pensamientos aparecieron en su mente. En cuestión de segundos, Bruce podría analizar una parte de sus intenciones pero fue precisamente por eso que lo negó sin dudarlo. Me niego al general Lannen no le agradaba a Amari pero tampoco preferiría meterse con él. Esto era simplemente buscar problemas. Bruce declaró después de ver la rápida negación. Tengo algo que te hará cambiar de opinión. Capítulo 38 Bienvenida señorita Sorel a la axioma. Washington D.C. Ático de gran altura. Una sombra negra descendió desde la ventana del edificio en plena noche, descendiendo rápidamente como un punto negro si uno mirara lo suficientemente cerca. Podría discernir que la figura que caía tenía una figura humanoide. Bruce, que caía a un ritmo rápido, no tenía expresión. Su rostro mantenía esa mirada fría e indiferente que no proporcionaba información sobre lo que estaba pasando en su mente. Sin embargo, a pesar de ser así, los pensamientos que rondaban por su cabeza eran casi infinitos y las preocupaciones en su corazón lo eran aún más. Sin embargo, esto no impidió mucho su siguiente curso de acciones sin siquiera pensarlo. Como un acto reflejo condicionado, su capa negra se abrió y se estiró, unida a sus brazos para formar su clásico traje de parapente. Es hora de un cambio de planes Bruce pensó para sí mismo mientras se deslizaba con el viento, dirigiéndose en dirección al salón. De vuelta en el edificio, Sam vio partir al caballero oscuro con una cara bastante similar a la del cruzado con capa. Sus rasgos maduros no mostraban más que calma, escondiendo una multitud de pensamientos dentro de él. ¿Fue eso prudente, general? Alice preguntó con un tono interrogativo. La hía holográfica miró la ventana abierta que dejaba entrar la brisa fresca de la tarde y volvió a mirar al general Lane con cara fría, inquisitivo. ¿Qué quieres decir? Sam respondió con una pregunta propia. Si no tuviera suficiente conocimiento de los guardianes de la tierra y sus características, sólo podría considerar que su exhibición actual no es diferente de buscar la muerte. Sam se rió sin ceremonias ante sus palabras ahora que lo pienso, ¿fueron sus acciones suicidas? Si se tratara de seres con poderes distintos de la Liga de la Justicia, entonces sí, sus acciones equivaldrían al suicidio. Estás preguntando si es prudente por mi parte provocar a la Liga de la Justicia dijo Sam en un tono suave. Si como dije anteriormente, bajo tus órdenes, la Liga está formada por los individuos más poderosos de tu planeta y más allá no sólo han detenido repetidamente innumerables desastres naturales y han impedido que numerosos villanos causen destrucción masiva, sino que también son los únicos de tu planeta medida defensiva contra invasiones extraterrestres y amenazas como Darkseid y lo más importante, su gobierno no tiene medidas para contenerlas en este punto. La Liga de la Justicia es una fuerza de la que la tierra no puede prescindir si algún día deciden volver a su vida normal o empezar a tomar la justicia en sus manos debido a sus acciones específicas, el Consejo Mundial sufrirá el mayor desastre desde su creación desde una perspectiva normal, enojarse con ellos es pura estupidez. Terminó todas sus observaciones de una sola pieza. No importaba si la Liga de la Justicia estaba autorizada a hacer lo que hacía, los hechos indicaban claramente que, con todo lo que el mundo había visto en los últimos años, la Liga se había vuelto prácticamente indispensable. Mire la invasión de este buen wolf hace muchos años y luego Mire San Roseri, que tenía un nuevo meta-humano que causaba algún tipo de caos cada semana. La gente necesitaba darse una fuerte bofetada y despertar a la amarga realidad la tierra ya no era el mismo mundo que alguna vez fue. El día que Sod invadió y Superman hizo su debut oficial, no fue diferente del legendario renacimiento del aura espiritual en las novelas de fantasía. Innumerables villanos locos, vengativos y ambiciosos con superpoderes surgieron de la oscuridad y la mediocridad como monstruos en los Morp. Sin jugadores especialmente nivelados, también conocidos como la Liga de la Justicia y sus asociados, el resto del mundo eran prácticamente novatos con equipos basura que no podían subir de nivel. El famoso dicho decía así los pobres dependen de la mutación y los ricos dependen de la tecnología. ¿Cuántas personas pobres podrían sufrir una mutación sin morir o convertirse en un monstruo en el proceso? No todos eran Spiderman, que tenía padres genios que le allanaron el camino, o de Adstroke, que confió en su voluntad de acero y su suerte para inyectar con éxito a Miracuro. Mire a Rudy Jones, que se convirtió en parásito, y sabrá las consecuencias de una mutación fallida o parcialmente exitosa si eso no fuera suficiente. Mire a Cadmus y la lista de sujetos pobres con los que se experimentó cuántos salieron vivos. Los resultados fueron obvios en cuanto a los ricos, en el mundo de DC, el ejemplo más obvio fue el Caballero Oscuro, que quemó millones de dólares cada mes solo para mantener todo su equipo bajo control. Batman literalmente dijo que su superpoder era soy rica. Entonces, en sentido literal, el día en que Bruce pierde su fortuna es el día en que la leyenda de Batman llega a su fin. ¿Cuántas personas podrían soportar un consumo tan loco? En palabras simples, no todo el mundo puede ser un superhéroe, pero casi todo el mundo puede convertirse en un villano. El día en que la Liga de la Justicia decidiera colgar sus capas, capuchas y mallas para vivir una vida completamente normal marcaría el comienzo de la era de los villanos. ¿O esperaría que las fuerzas del orden regulares, a las que se les pagaba menos de 60 mil dólares al año y estaban equipadas únicamente con armas y porras, se ocuparan de criminales con superpoderes capaces de hacer estallar edificios con un chasquido de dedos? Si quieres una respuesta, mira a las fuerzas del orden de Gassam antes de que llegara Batman. No me pagan lo suficiente para lidiar con esta mierda. Es el lema estándar de todo el personal del departamento de policía de Gassam, excepto Gordon. Lan escuchó sus palabras pero no respondió en parte porque sabía perfectamente que todo lo que ella decía no era más que la verdad, pero la razón principal era porque. Eso no es de mi incumbencia, dijo Sam fríamente. No tienes que preocuparte por mis intenciones o las del Consejo Mundial. Además, no importa cuánta verdad tenga el tema, algunas cosas no cambiarán. El mundo depende de la Liga de la Justicia, y ese hecho es tan tanto un cáncer como un mérito. Sus palabras terminaron, seguidas por el habitual golpeteo con el dedo en el reposabrazos de su silla cada vez que se encontraba sumido en sus pensamientos. Sam Laine era muchas cosas, y un alma bondadosa definitivamente no era una de ellas por un lado, era un hombre que genuinamente se preocupa por el bienestar de su país, tanto que estaría dispuesto a sacrificar su vida si la situación no requiere. Por otro lado, era extremadamente arrogante, orgulloso, egoísta, moralista y, en muchos sentidos, brutal e insidioso. En situaciones específicas, podría ser tan despiadado como Lux Luthor. Para un hombre así, no dudaría en utilizar cualquier medio necesario para derribar a aquellos que consideraba enemigos. Y para Sam Laine, que consideraba firmemente a su país como su alma, el hecho de que Estados Unidos e incluso el mundo entero dependieran de la Liga de la Justicia y sus miembros para salvarlos en todo momento era un problema en sí mismo. El solo concepto de que la fuerza más poderosa de la Tierra fuera un grupo de personas capaces de destruir el mundo en cualquier momento que quisieran y que ninguna de estas personas estuviera bajo su control lo inquietó mucho. El hecho de que hubiera extraterrestres entre ellos tampoco ayudaba en ese caso. La mente de Sam regresó a cuando era joven nacido en los años cincuenta, en el seno de una familia de militares cuando era niño. Su padre solía llevar a Sam y a su semana al cine todos los domingos en una de estas ocasiones vieron el día que la Tierra se detuvo. Sam recordó lo impresionado y aterrorizado que estaba al ver esa película. También fue el catalizador que convenció a Sam de que, los extraterrestres eran la mayor amenaza tanto para el país como para todo el planeta, ya que su tecnología y poderes podrían acabar con la humanidad en unos instantes. Las invasiones y desastres posteriores no hicieron más que solidificar ese concepto. Para el viejo general, Sam nunca toleraría nada que pudiera considerarse una amenaza para Estados Unidos. Cualquier cosa que pudiera hacerlo sería considerada peligrosa por él siempre que no estuviera bajo su control. La Liga de la Justicia casualmente entra en esa categoría. Tenían poderes mucho más allá de las capacidades humanas. Tenían tecnología capaz de destruir a la humanidad. La mayoría de ellos ni siquiera eran humanos. Para ser honesto, Sam tenía pocas opiniones sobre las acciones de la Liga de la Justicia. Le importaban poco sus acciones heroicas y las consideraba amenazantes, independientemente de si eran peligrosas o no. En este sentido, si Lanne ocupara la segunda posición, nadie se atrevería a competir por la primera. Este hombre estaba en la cima de la lista, superando incluso al paranoico Batman, Lex Luthor y Gordon Godfrey por muchos niveles. Precisamente por eso, a Sam no le importaría lo que piensen los demás ningún bien que la Liga hiciera cambiaría ese hecho para él. No solo la Liga de la Justicia, sino también a Mari. No mire su cooperación con Amari, pero en lo que respecta al asunto de los extraterrestres, Lanne ya había considerado a The Didion como un enemigo potencial que debía ser considerado con el mayor nivel de precaución. Con sus puntos de vista elitistas y lo que había visto con sus propios ojos, Sam creía firmemente que Amari era alguien mucho más peligroso que la Liga de la Justicia. Al tener contacto personal con él, nadie en el mundo quería encerrar a The Didion y tirar la llave más que él. Sin embargo, Sam era muchas cosas, pero así como no era un alma bondadosa, tampoco era estúpido. La Reina Roja tenía razón la Tierra en ese momento no tenía la capacidad de contener a la Liga de la Justicia, y mucho menos a Amari. Y para ser honesto, desconfiaba genuinamente de la otra parte estaba bien conspirar contra la Liga de la Justicia, la posibilidad de éxito aún era posible e incluso si sus motivos fueran descubiertos más tarde, la Liga no los atacaría siempre y cuando no excediera su límite de tolerancia pero tratar de plan contra este último la comprensión de Sam sobre lo que los humanos llaman una muerte temprana se renovó de repente. Con su comprensión de la otra parte, Sam estaba seguro de que no sería tan tolerante como Superman o incluso Batman preferiría no ser asesinado cuando todavía le quedaran algunos años más de vida. El viento frío de la tarde era bastante relajante, pero el rostro de Sam era particularmente grave cuando cierta persona le venía a la mente. Al ver que el jefe temporal no iba a decir nada más, Alicia habló. —¿Entonces, vas a hacerlo? Su pregunta hizo que Lanne levantara una ceja antes de fruncir el ceño y a sentir con tono frío. —Hazlo, hazle saber que Batman quiere encontrarse con él en Gassam en cuanto a que él mismo lo descubrirá —dijo Sam con un tono indiferente. —En realidad, es posible que ya lo sepa Sam pensó para sí mismo. Pensando en la habilidad demostrada de Amari para ver el futuro y en la Liga de la Justicia planeando tender una trampa Sam de repente sintió un poco de lástima por Batman. —Pobres almas no tienen idea en lo que se están metiendo pero qué tiene que ver conmigo. —Pensó Sam. La reina roja volvió a preguntar. —¿Realmente no tienes miedo de que mi creador venga a ajustar cuentas contigo? Sam ni siquiera respondió a esa pregunta. No fui yo quien conspiró contra él. Solo cumplí una petición la llegada de Amari le había dado al viejo general algunas ideas. Katmus no estaba obteniendo resultados plenamente productivos. Lo mejor que se les ocurrió fue el proyecto KR, que se lo llevó la Liga de la Justicia. Actualmente, Lanne necesitaba armas adecuadas para convertirlas en naipes contra la Liga de la Justicia y Amari era la persona que podía hacerlo realidad. Dado que todo esto se basaba en transacciones mutuas, esta era la naturaleza de su cooperación. Pero el propio Amari era un comodín que no podía controlarse de la misma manera que las identidades secretas de los miembros de la Liga podrían brindarle algunas fichas de juego utilizables. Sam también necesitaba una forma de contener a Amari. Por supuesto, como se dijo anteriormente, no era estúpido no se atrevió a provocar a este extraterrestre cuyos pensamientos no podía comprender. No quería desaparecer silenciosamente para aparecer en los titulares unas semanas más tarde como un cadáver. Sin mencionar que no había nada que pudiera usar como palanca contra la otra parte. Pero solo porque él no pudiera, no significaba que los demás fueran iguales. Como personaje insidioso, Sam tenía algunos trucos bajo la manga. El debate anterior de la Reina Roja se basó completamente en sus instrucciones. Una vez que la Liga tuviera un conocimiento profundo de las capacidades de la Reina Roja, no podrían quedarse quietos. Aparte de él mismo, el creador, Amari sería su primer objetivo. Sam vio a ambos lados como restricciones ideales el uno para el otro. Amari conocía las verdaderas identidades de cada miembro de la Liga y podía apuntar a sus seres queridos si alguna vez así lo deseaba. La Liga definitivamente estaría protegida contra él. De este modo, ponen su atención en Amari tanto como sea posible, asegurándose efectivamente de que este último no lleve a cabo ningún plan amenazador en la Tierra. Durante este tiempo, la Tierra pudo desarrollar silenciosamente su tecnología y sus fuerzas superpoderosas. Al menos desde el punto de vista de Sam, no importa cuán poderoso fuera Amari, no podía derrotar a toda la Liga de la Justicia a la vez. Los pensamientos insidiosos de Sam continuaron fermentando, sin saber en lo más mínimo que estaba siendo el objetivo de un lutor aún más insidioso. Afueras de Gassen Apareció la vista de un planeta en el espacio exterior. El planeta comenzó a emitir rayas de grietas blancas en su superficie, emitiendo una luz cegadora al segundo siguiente y luego... Auge El brillo cegador brillaba por todas partes. No El grito estridente de una mujer sonó en la habitación. Kara saltó de la cama mientras gritaba a todo pulmón en kriptoniano nativo. Sus frenéticas emociones de la pesadilla hicieron que sus habilidades se activaran por sí solas. Dos rayos de láseres ardientes salieron disparados de sus ojos y se dirigieron hacia la pared más cercana. Sintiendo el calor emitido por sus ojos, Kara, que estaba en pánico, rápidamente cerró los ojos en estado de shock y ansiedad. Si se diera cuenta, se sorprendería al descubrir que los rayos láser extremadamente concentrados que abarcaban miles de grados no lograron crear una abolladura en la pared lisa. Yo Kara, cuyas emociones eran extremadamente caóticas, en ese momento era casi un completo desastre. Respiró hondo en medio de jadeos de depresión y apenas recuperó la compostura varios minutos después luego, lentamente bajó las manos de su rostro y sólo entonces pudo examinar su entorno. Azul El color azul del entorno resultaba bastante relajante a primera vista. Kara miró el área circundante que emitía una vibra futurista similar a la de Krypton, y su corazón frenético recuperó una inesperada sensación de calma. ¿Dónde, dónde estoy? Kara preguntó aturdida en kryptoniano. La respuesta a tu pregunta es bastante amplia. Si la planteas así, la voz infantil sonó desde todas partes de la habitación, haciendo que Kara se encogiera instintivamente en la cama. ¿Quién, quién está ahí? ¿Quién está ahí? Examinó por todos lados en un intento de encontrar quién había hablado. A mí la alegre voz sonó una vez más, sólo que esta vez, un holograma virtual apareció a unos metros de la cama. Kara quedó atónita ante la vista. Ahí. Kara lo notó de un vistazo. Tú. Encantado de conocerte como invitado especial, no invitado pero muy bienvenido, mi maestro dijo que debería cuidarte bien hasta su regreso yo soy la reina roja o, para una mejor referencia, puedes llamarme Alicia. Y bienvenida a la señorita Zorella de Axiom. Capítulo 39 Cuatro preguntas Ya vuelvo. El axioma. Una hora después. Así que he estado. La voz temblaba ligeramente con un poco de sorpresa y pavor evidente en su interior. La mujer sintió que sus facultades mentales estaban a punto de volverse locas. Sí, señorita Zorella voz tierna e infantil respondió a sus preguntas inconclusas. Has estado en un estado de coma en una dimensión del vacío atemporal durante los últimos años la verdad duele profundamente cada cierto tiempo. Cara miró la proyección holográfica con un toque de desesperación y tristeza en su rostro la palma que sostenía el sofá en el que estaba sentada se apretó con fuerza. Por suerte, los muebles no resultaron dañados ni aplastados como lo habrían sido si fuera normal. Cara, todavía completamente inconsciente de su enorme fuerza cada vez mayor, permaneció ajena a este conocimiento su mente todavía estaba tratando de procesar la conmoción por la tragedia que le había sucedido. ¿Entonces Cripton mis padres? Cara sintió como si acabara de pasar por una pesadilla una pesadilla de la que deseaba desesperadamente despertar. Cripton hace ya más de 28 años que dejó de existir en cuanto a los kriptonianos solo se sabe públicamente que existe uno más. Alice continuó con indiferencia un estallido de tristeza invadió a la joven rubia kriptoniana sus ojos estaban rojos y llenos de lágrimas aparentemente listos para cobrar existencia. ¿Cuánto tiempo había pasado? Bueno, todo pareció suceder de la noche a la mañana dentro de ese periodo distorsionado, ella lo había perdido todo. Sus padres prometieron que estarían justo detrás de ella pero ahora. Su hogar, su familia, su planeta, todo desapareció en ese momento, la kriptoniana rubia sintió una fuerte necesidad de llorar con todo su corazón. La depresión y la tristeza la atacaron todas al mismo tiempo y necesitaba encontrar una salida. Suaves hoyosos resonaron en la habitación y la reina roja no interrumpió. Después de un rato los hoyosos disminuyeron cara miró la inteligencia artificial con ojos rojos reprimió a la fuerza sus complejas emociones y su mente dio vueltas rápidamente para determinar su próximo curso de acción. Aunque no se sabía que los kriptonianos fueran una raza de sangre fría, eso no significaba que su proceso de pensamiento fuera similar al de los humanos más bien, todo su planeta operaba según una estructura social que seguía un complejo código de racionalidad y orden sus arrebatos emocionales disminuyeron enormemente en comparación con los de la humanidad. Entonces, en cierto modo, los kriptonianos vieron la realidad a través de la lente de los príncipes.